¿Pero escucha, Brima? ¿Y de qué las escucha? En un S de F. Que no me sé los puntos, que no sé qué, que no sé cuánto. Más bien, tío, Brima. Brima, se agáchate. Dale la X, hijo. Mirad el mío, mirad el mío, mirad el mío. ¿Eh? ¿Qué más le importan esas tonterías, tío? Bueno, chavales, vamos a intentar ganar algo, tío. Vamos a intentar ganar algo. 0-3-0, lo que sea. Tengo dos aquí, ayuda. ¿Dormitorio o no? Muerto, que buena. Nooo, me quería deslizar. Hay uno en bicis, una bala. Tienes uno ahí dentro, Jony. Ah, no. Buen día. Yo he dejado una bala a uno, eh. Me he subido el volumen del juego, va. Buen día, ¿quién ha sido? Qué bien. Es un dios, retaliation le gusta, eh. ¿Qué? Ahora ganarás. Venga, tú seis impactos, por favor. Es un dios, eh. Me lo carayan con la tontería. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este mapa es del Actuan, eh. Un poco se habla. Auta partida, eh. Ay. Ojo esta partida, que se puede venir otro vídeo, eh. Otra, otra. Sí, con la tontería que vives vídeos diarios. Sí, con las tonterías. Tú piensas, un día te sacas quince vídeos a mí, dos semanas ahí. Dos semanas ahí del water. A ver. Un millón. Un millón de suscriptores llega, enseguida. Hostia Ok, son vídeos de 10 minutos Hay uno en B, hay uno en B Muerto, muerto, está una mala en bici, roceable Tengo uno aquí al fondo del mapa ¿Qué? 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 No se ha escuchado Míralo, tío Va para medio, va para medio Creo, sí, sí, va para medio Estaba ahí Ahí, ahí Prima, que puteate, hijo Vale, vale Joder, pute, ya está, tío Jorico, loco ¿Qué haces aquí, tío? Escóndete, escóndete Se va, se va, se va Izquierda Camas Oh, qué lamentable Oh, qué coño, me voy y ya está, tío Es el lío Ojo al ninja No me ha visto, ¿no? Muy fácil, muy fácil Búscala aquí, búscala, pícaro Búscala, búscala, aquí estoy Aquí estoy, manco No, no, no Me da igual, no he hecho el lío Me da igual todo Muy fácil, en verdad, este juego La idea es que nada, tío Ir a buscar aquí los vosotros, tío Bueno, prima, que matas infinitamente más que tú Bueno, vale Ven a ver, Acqua Bueno, por medio, ven a medio Tengo las caras, tengo las caras Vale, pues vete en tu dormitorio Te cubro y tira con chapas Han tirado cosas, han tirado cosas Fue la piña esa, eh Uf, uf Tiro Aquí no me dio Sí, 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 me hizo medio Eh, viene, viene, viene Me voy, Acqua, eh Chavales, chavales Lo he dejado una bala, tío Lo he dejado una bala Están los tres Había uno medio y ha ido allí Había uno medio, eh En el puente ese Sí, sí, en el puente, igual, no Vale, vale, vale Pues aquí me quedo yo ¡Joder, tío! Qué mal estoy yo, tío Te va a... Te está yendo a A, eh Vez para allá, veis para allá, tranquilo El Javi se saca un spot, eh Aquí a la derecha tuya se pone a veces Aquí Y el Chaka también Aguanta, te va a venir, te va a venir, eh O no, no Bueno Buah, te lo he reventado Están los dos ahí Tú, estoy muy mal en Challenge hoy, eh No, no sé, no Me estoy fuido, tío En apartado Challenge estoy mal Te han puesto... Te han puesto muy fina, va, nada Javi, ¿dónde estaba, tío? En el coche subiendo En el cementerio, a lo mejor Vamos a tocar a B A TGARB Destruid el objetivo Tenemos la bomba Javi, lo del gatillo, eh Lo del gatillo, eh Lo del gatillo, eh Lo del JST Nadie pasillo, eh Nadie Cuidao, ve, tú Vale, nos dan la vuelta entera Quiero piñada, dentro de la casa, no Me he escapao, me he escapao Me estoy alejando, eh Me estoy alejando Estoy viniendo por escalera Con el de la bomba Tengo una aquí, tiene furgoneta De visita aquí, eh Vale, vale, aguanta, aguanta Lo pide por la espalda Está por aquí Está al fondo del puente Una mala puente Al fondo del mapa, tío Me das a mí, coño ¿Qué es ese, tío? La guerra es así, eh, brimás Lo loco Vale, este... Planta por aquí En plan, hacia ahí No, no, hacia el otro ¿Puedes hacer otro? Se queda chacal No, bueno, da igual Dale ahí hasta Este sitio que acabo de descubrir Es bueno Madre dios, tú No sé qué he hecho Mira, mira esto Mira esto Se me ha ido el este Para abajo un momento Cuatro balas, tú De cuánto quieres matar De dos Como en el advance No, es que si no Me matáis Manco Yo voy a rociar a, eh Govón enfermo Queda medio Nadie a, nadie a, nadie a Ve Mira pasillo Hay un coche aquí No, no, va a pular Está viendo por ver el coche Estoy haciendo wallramp Por el coche, eh Me da miedo Hay que afrontar los miedos Y ir por el suelo Buena Abajo, abajo del dormitorio Buena En bicis, en bicis En bicis En bicis, en el mostrador de bicis Nada tío Me estaban disparando por detrás también El camo No lo tire, no lo tire No lo tire Yo me he tirado hasta las montías pero No cuela porque cuando estás en mitad de la bomba Bajo se te quita Un buen camo ahora ¿Te omites? ¿Te omites? Lleva, lleva Hay tiempo Hay tiempo a hacer una cosa, aqua Al matar Vete a la bicis Vete a bicis Vete a bicis Ostras, aquí el coño No, no, esto por el coño No Bueno, aqua Al menos los millas, tío Que lloro un poco Mira el camo La paz Rusea, rusea al medio con el camo Rusea a tu moro Métete al dormitorio Si, si, hace No, no, no ¿Qué coño? No hace, eh Rusea, rusea A lo mejor A lo mejor no hay nada, eh Por eso he venido Mira, te miro pasillo Y si hay gente va por chiringuitos Me ha muerto, me ha muerto Mira, no veo nadie en pasillo Hay un en pasillo Tíratelo Vete a pasillo al fondo, eh Está toda No está, no lo veo Vete por ahí, vete por ahí Está aquí detrás tuyo, Aqua Por Dios No, 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 no Por Dios Tío, si ya has dejado de disparar ya Coño, ya Es que no tenía No, para Activa No se le veía No me Coloca Tú, esto lo ganamos, eh No rayes La bomba está colocada Hostia, tú ¿Qué dices? Hostia, tú Casi me muero No has visto Tengo chiringuitos yo, eh Yo miro el mercado Y la puerta izquierda Nadie Mira la bomba No me veo nada Es izquierda El Chakal está hasta el minuto bien, Capac Bien Es muy fácil Le he humillado, en verdad Me he reído de él un poco Es que El Chakal está súper pasivo, tío Sí, sí Mira yo dónde está Mira, mira Ahí me he reído un poco, eh Ya le hago eso Ahí me he reído un poco Que no sé, ni se ha girado, ¿sabes? Ni se ha enterado, yo creo Chavales, tenemos un espectador Tú y tu chica madre ¿Qué? Agua, de izquierda, de izquierda Ahí, al fondo Tú, ¿qué coño ha pasado? Se me ha salido a par ¿Qué? ¿Qué me ha echado? A ver, métete Que no la paren, eh Pero que Que te calles y te metas Vale, vale, vale Chakal, si me oyes no la paren No la va a escuchar, pero bueno Tío, me ha puesto No se ha detectado Ninguna red Métete, únete Métete, coño Ya estoy Que te meta a Primax, tío Que ya estoy, coño Pesao Ya estoy en la previa acta Ay, 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 ay Tío, la regla Esta no será ¿Qué coño? Esta en LAN Imagina Acá, hay ACOA Esta en LAN Verás tú que todo el mundo la usa, eh Es la tía que en LAN va bien Pero que fuera no, ¿sabes? Fuera también ¿Qué coño? Ah, tío, con lo bien que iba ACOA, vamos juntos ACOA, ¿dónde estás? Eh... ¿Eres el de la bomba o no? Sí, es el de la bomba Vale, estará en pasillo, eh Yo creo Esa... Eh, en... ¿Qué dices? Abajo de obras, tío Está en la bomba, eh Ahí, ahora metió a... ACOA... Bah Nos han reventado esta bomba, eh El de la bomba o no, eh Uno Obras Obras ¿Cómo lo hace? A esto como dominó y andás y todo eso, eh Vete a cementerio y súbete a un bug que hay arriba En la segunda vía ¿Lo sabes? Se va a llegar, ¿no? No, se va a llegar al bug, no Ahí se la sabe No te subas al cementerio ni de broma, es verdad Yo miraba al pasillo No te vayas tanto, tío Al dios, el ninja que le va... Que no dice, mira Tío, me he vuelto... Eres malísimo, tío Te acabo de decir ninja Pues mira dónde están, están tranquilos Tú, tío, me he rayado Te empecé a escuchar pasos por ahí a mi derecha ¿Qué vas a escuchar, tío? ¿Te lo juro? Como muchísimo Intentable, tío Oye, ACOA, vamos a jugar tú y yo Vamos a ganar tú y yo, tío, esto Hostia puta, tío No, no, pero que ha sido una rayada... Una rayada mental Es que te estoy diciendo ¿Dónde vas por el...? Tú no has jugado a Calo en Tuki nunca, ¿no? No Y menos jugando contra gente Así que conoce mitad que... Que cuando puedes hacer un ninja Para vacilar luego Esta es una bala, tío Esta es una bala Hay dos en Chiringuito Javi, ahí, ACOA ACOA, Chiringuito ¿Chiringuito? Chiringuito, Chiringuito Y pasillo, ¿eh? Hay gente por pasillo, ¿eh? Por la casa, vamos Ahí, ahí, métete En tus juegos No, no, no Vete a Chiringuito Tengo un gran aquí abajo En la bomba a lo mejor, ¿eh? La bomba, la bomba, la bomba Dale Yo no sé cómo escuchas Agua, me tienes que escuchar Estás pido Tío, macho, no me... Te has parado Ya, 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 ya no lo sé ¿Qué? 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 Ufff Nos quedamos atrás Tenemos que ganar la próxima rota No... Casi, ¿eh? Mira ¿Qué? ¿Qué? Se llamaban Griton Kama ¿Qué? Son los mismos que los que tenía yo O sea, no son los kunai Eran los kunai Los de la madre, estos son Kama Tío, lo tenía, ¿eh? Eh... ¿O no? Pero en plan, es un USB, ¿no? Son como los kunai En plan, que tienen... No, los tengo que irnos al mando Al mando Ah, vale, no... No, tío Tiene una mala, tío, qué asco de juego, tío Está en el chiringuito otra vez Tienes dos chiringuitos, tiene Te queda el otro de un de chiringuito, ¿eh? Agua Ah, no lo conectas en la play, Agua No No ¿Por qué? Al mando No se ha podido subir el video, qué cojones Buenas noticias Buenas noticias Buenas noticias Me tienes que hacer tu canal, ¿eh? Te doy un like Te doy un suscripto Bueno, me vas a dar un like y te reporto Oye, Jory, 4-8, ¿eh? ¡No! Chale, sale disparando a la derecha Tú, tú, ¿qué hago un 4-5? ¿Has hecho de ser un 4-5, Agua? Me cago una puta, ve ¿Qué haces en un 4-5, tío? ¿Pero qué coño haces? Agua disparando a todos lados Es que me cago en la maceta Es que como lo he visto Como el jarrón este rojo Os voy a crear los... Los 10 paquetes de... Oh, puta Oye, yo acá paso el video y no se ha podido subir, ¿eh? Ah, no se ha podido subir Es un fallo, tío Agua, di tu canal por aquí Agua, agúa, no Dime un nombre A ver, ha empezado... Alberto González, tío El primer nombre y apellido ¡Apá! A ver, Alberto González A ver, que sí, amor Es que me has hecho un ninja, tío A ver... Me cago en todo, macho. ¿Qué ha pasado? Puedes cambiar el nombre, Aqua. Oye, chavales, os voy a quedar sonabana, eh. Lamentable. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás llorando? ¿Qué pasa? Por eso, no sé. ¿Qué te ha pasado? ¿En serio? ¿Por qué te picas? Vamos a ver, Yu. Pero si me dejáis a una bala, tío. Lamentable, tío. No, no, que os dejo una bala, normal. Os quedáis a una bala. Aqua, no encuentro tu canal, eh. ¿Siete vídeos? ¿Este eres tú? No. Yo no te encuentro. ¿Cómo se llama? Espérate. Ahora le cambio el nombre. Con sus huevos que le pone el canal Alberto González. Como que no hay Alberto a ser del mundo, Aqua. Es que si no salía separado a parras, tío. Tío, a cuarrras. Pero si no salía separado. Yo qué sé, tío. Espérate. Y yo, compartir. Oye, me cago en todo ya, te lo juro. Vamos a ganar, tío. Por favor, va. Añadido a carga, tío. Súbete ya, me cago en todo. Súbelo, tío. Con tu internet, tío. Le he dado automático sin querer, tío. Va, dale ya, SDF. Aqua, quiero ganar un mapa, tío. Ah, nos hemos ganado un mapa. Pero quiero ganar todos, en verdad. Ya estoy. Aqua, Aqua, Aqua. En este somos tú y yo los mejores del código que hicimos. Éramos siempre los mejores. Eso es verdad, ¿vale? Hay que demostrar, tío. Esto es para demostrar. ¿Quién va a ser el otro sitio? Vale, bueno, puxamos, puxamos, puxamos. Espera, espera, espera. Claro, me asume yo por la calle. Venga, que me he reído de ti. Venga, entra, entra. Está una bala. Estaba de dos, eh. No, 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 no me la juego yo ya. Coge la bola, coge la bola. Coge la bola, coge la bola. Voy, voy, voy. Te va por la sala, te va por la izquierda. Ah, si no están en la sala. No, 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 no. Está muerto. Tengo coche, eh. Estoy esperando, estoy esperando. ¿Meto coche? Va por medio, va por medio, va por medio, va por medio. ¿Por qué va por medio? Está en taquillas, en taquillas hay uno, eh. Va, Aqua, a tuyo. Vamos, vámonos, vámonos. Por la otra. Vendrán por aquí, eh, ahora. Por el callejón, por el callejón. Está en su base a una bala. Tío, que puto robo, tío. De una. Vengan por arriba, vuela. Aquí, aquí, de una. Es que también lo ha gastumbrado. Ah, me lo ha metido. Pero que la he metido, eh. Vale, vale, vale. Ya aguanto, ya aguanto. Derecha, se ha ido a derecha. Ya. Ya, pero hay dos. Hay dos, hay dos. ¿Gato o por abajo? Tengo uno aquí, tío. El enemigo ha soltado el satélite. Que intentado ahí, tío. Vamos por izquierda. No, por derecha, que coño. Vamos por derecha. Hay que hacer otra vez taquillas y de uno, ¿vale? Siempre de uno. Agua, que tenéis que matar mucho. No, no, no. En medio está una bala, eh. Si te mata, la arremice. La arremice. Satellite en la base. Recupérenlo. Voy a chino. El enemigo tiene el satélite. El enemigo ha soltado el satélite. Una bala. Vale, muerto. Tengo coche. ¿Dónde va? Primark. Era para sacarlo. Una bala. Vale, muerto. ¿Tiene doble explosión? No, no sé, no sé qué ha pasado. Ha explotado dos veces. Vale, 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 vale. Voy por medio. Vale, vale, vale. Acarado hay agua. Jajaja. Yo te coche. Ah, esta es la ventana, eh. Esta es la ventana. No, no, pero es la derecha. Te vienen dos, te vienen dos, sí. Bueno. Bien, bien, aquare, uno, bien. Vale, vale. Nos estamos reventando, en verdad, 3-0, tío. No hay que fallar ni un tiro, esa es la idea. El Javi en el glitch, tío. El asco. ¡Eh! ¿Y ese culatazo? ¿Para quién? No puede ser. Que no le ha dado culatazo. No le ha dado culatazo. Lo inútil. ¡No, tío! Tú, que le he puesto fino, macho. Esto es muy falso. ¿Le has metido de dos? Sí. Y se ha matado. Va, va, va. Esa es una bala. No, no, no. Muerto. Súbete a la ventana, súbete a la ventana. Vale, detrás, detrás. Se le hemos liado, buenísima. Muy bien jugado, muy bien jugado. Hay que ir para atrás. Hay que ir para atrás, pero ya. Que uno vaya por gato. Están todos en la puerta. Vale, van por ahí, van por ahí todos. Aguanta prima en la bola, aguanta en la bola, tú. No se nos aguantar, eh. Que macho. Hemos jugado al ping-pong, tío. A mí también. Una bala, tío. Tú, nos van a meter de dos aquí ahora, eh. No. A no ser que reinicie la prima. Aguanta la... ¿Pero dónde se reinite ahí? Hay uno ahí, tío. Tírala arriba, tío. Es que había otro, tío. No sé qué hace ahí uno. No puede ser que se nos cuelga con presencia de dos, tío. No, a mí. Y yo el... Ya, pero porque... No sé que había si hay dos. Cuidao, piña. Cuidao, piña. Cuidao, piña. Qué puto campero es el Javi, coño. Arriba, arriba. Ah, es hostil. Tengo la N. Buena misión. Lo tienes ahí, Jori. ¿Qué va a pasar por medio? Buah, qué da, tío. Vale, que no nos metan otro, eh. Hay que met... Da tiempo de uno. Da tiempo de una prima. Si no mueren, metemos... Oye, buen salto ese prima. Va, va, puxamos, puxamos. Hay tiempo de uno de sobras y de dos. Si va es directo de dos, eh, Aqua. Pero se puede meter de dos. Aguanta, aguanta, aguanta. No te preocupes, eh. Ese tiro es muy fácil, Ángel. Qué bien. ¿Has visto ese tiro? Está muy OP, tío. Es súper fácil, súper fácil. Es súper fácil y súper rápido, en verdad. No, no, no. ¡Vamos! Va. Que llevo dos días jugando. ¡Vamos! Qué cara a cara le ganamos ahí, eh. Tú sí es buenísimo, va. Chavales, ahora hay que hacer lo mismo. Ahora hay que coger la abuela, vamos para Gato y de uno, y de uno, y de uno, ¿vale? Habéis visto que... No hemos fallado ni un tiro de uno, creo, este mapa. Y mira, seis puntantes. De uno. Javi, Javi, Javi. Muerto, la cojo, la cojo. Puxa allá, puxa allá, tú. Más rápido, cabrón. Tío, Rayman, por Dios, empanado. Que le estoy mirando la espalda. No la asome, no la asome, ¿ves? No vayas solo, de uno. No, vete, remisa. El satélite vuelve a estar listo. Una bala, en su base. Una bala, chacal, tío. ¿Qué dices? Mete el coche, Aqua, mete el coche. Vamos a por medio. Hay una solenera, yo. Hay que hacerme una espalda. No puede... Vale. Venid porcino, venid porcino. Está una bala, ese, va. Derecha, derecha, todos. Derecha, los tres, va. Tengo el fallo yo, eh. Se haría, eh. A uno. Voy por la izquierda. Te viene uno, te viene uno, eh. Está una bala, Aqua. Buenísima. El otro, el otro, el otro. Aguanta. 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 Una bala, una bala. ¡Cero! ¡Dios! ¿Cómo se...? Hostia. Has moqueado, tío. Sí. Buah. ¿Has visto ese fallo, tío? Hay que hacer cosas. Vamos ganando, tío. Vamos a aguantar. Bueno, vale, primas. Aguanta. Vale, vale, doble. Cogerla ahí por rato. Aguanta. ¡No! ¡Hijo de puto! Una bala, tío. Sí, me van a matar. ¡Sácame, sácame, sácame! Se lo nira, da igual, da igual. Voy a coger altura y voy a poner el gol de uno, eh. Una bala que sí, pa... ¡Brimas, brimas! Va, cuando te la ha pasado he visto que te ibas, cabrón. No, me va. Tira pa' atrás ya, tira pa' atrás ya. Es que había uno por aquí, dos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por izquierda. Por vuestra derecha. Meten los dos, meten los dos. Nos están pillando mucho de dos, tío. Se nos han metido como de dos. Buena triple, va. Cogedla, abrimas, cógedla. Ven por aquí, ven por aquí. Contacto. Una bala muerto. Puede ser. Están al fondo los dos. Están los dos. Méteme una, por favor. Qué buena, ostras. Madre mía, tú. Estoy a tope. Muy buena. El tiro de uno, sé muy bien. Va, va, ventaja. Ya, ya, ya. Buenísimo. Qué bueno eres. El otro lo digo por chino. Cógela tú, ves tú, ves tú. No, no. Está ahí en medio, eh. Aguanta, aguanta. No, no. Va bien. Cógela, cógela, aguantadla. Ya tenemos el tron satélite. Pasa a ser abrimas, Agua. Que va mal antes. Bueno, ya no, ya no. Sí, 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 sí. Dale, 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 dale. Agua, vale. Quienes detrás. Qué bueno, eh. Está una bala, el otro. Me encanta que no. Nos hemos hecho con el satélite. Va, va, da igual. Van por izquierda, eh. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Qué bueno, Agua. Mete el coche, tú. Tenéis coches. No, va. Una bala, una bala en medio, eh. No, me... ¡Ah! Justo cuando me lo has dicho, me gira y me ha matado. No, me van a matar. Tengo coche, eh. ¿Lo tiro? No, no, no. Está una bala, macho. A través del bidón, eh. Venga. Va. Va, una bala, tío. Ayudadme. Entraría derecho, eh. ¿Te dejo? No. Va, abrima. Mete el coche, hijo. En serio. Coño. Tú, que solo nos ganamos de cuatro. Estos nos están diciendo todo el rato. Tú, ¿qué has hecho? Ha hecho una cosa muy rara. No he llegado a los dos, no he llegado a los dos. Sí, 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 sí. Llego. ¿Cómo que no llego? No. ¿Quién no llega? No. No. Las plays que me acabo de hacer, tío. Me la he cogido a que se va hoy partido, a lo mejor, eh. Una bala. Eh, detrás. Gato, gato, una bala. Gato, una bala. Gato, una bala en parque, en parque. Bueno, Aqua. No, la tiene que reiniciar. Aqua, agua, ¿lo tienes detrás? Derecha. Tú. Hay que aguantar ahora skills un poco, eh. Se nos está yendo del partido, en verdad, eh. Está hecho eso, eh. No hay nada eso, no hay nada eso. Va, voy a aguantar nada más. Una bala, está una bala, eh. En parque. El enemigo ha soltado el satélite. Vale, venga, Trucks, voy para atrás. Voy a hacer tiempo. Resta poco tiempo en la misión. Yo ya siempre voy a hacer warrants, chavales. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estoy en medio. Voy por medio, por obras. ¿Pero pushear, cabrones? Estoy, estoy, yo en su base ya, casi. No, no, le hago tiempo aquí encima, le hago tiempo aquí arriba, le hago tiempo aquí arriba. Una bala en su base. ¡Mira, mira, mira, mira! Ahí es, es que se lo pilla la altura, tío. ¡Vamos, victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Cómo vuela! ¡Cómo vuela! ¡Cómo vamos! Me hemos fallado ni un tiro de uno, tú, en todo el partido, eh, grandes. ¡Mira que yo he podido fallar, eh! ¡Eh! ¡Cómo vuela Jorin, eh! ¡Cállate! ¡Qué bestia parda el Brimas, eh! ¡Ay! ¡Buena Brima, buena Aqua! ¡Buena! ¿Qué ha pasado, Gesipa? ¿Qué ha pasado, Gesipa? ¿Has pillado, eh, Gesipa? ¿Cómo me cambio el nombre, joder? ¡Pues si me he hecho las mismas que tú, inútil! ¡Busca, no sé, ajustes de... ¡Bueno, bueno! ¡Me queda nego, tío! ¡Bum! ¡Todo caliente! ¡Vamos Jorineco! ¡Los mejores del país! ¡Hemos ganado la TS, ¿no? Sí, tío Bueno, no es la ANA de la TS ¡Pues bueno! ¡Ojo! Oye, ¿y por qué no me puedo poner... Seis... Cinco accesorios? ¿Por qué no, tío? Me tengo que quitar algo y tengo un hueco Equipo random, pero no hay ya ¡Ah, vale! Que ocupan dos espacios ¿Qué me pongo? ¿Cómo me lo pongo? Es que... Agua... Yo no sé qué llevo Ah, ¿pero qué has puesto este? Me tengo que poner apetido, tío No... Sí... Pues no pongas nada No me dejas, me dejas No sé, yo te muteo Yo me voy a poner el ecualizador, tío Me voy a bajar y sigue, eh Las pipas me voy a poner Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí He ganado con primas Vamos a ganar Nos bajamos El tema es bueno, es Vamos al de España Voy por izquierda Mira esos cargamentos Cuando salgas por ahí, esos cargamentos Vale Me viene, me viene al punto Ayúdame, primas Esa kill Esa kill, era tuya El agua, a ti Hijaputa Sí, yo estoy disputando, pero... Bueno, mira el agua Qué salto de la Caporni que ha hecho, ¿no? Se va a caer fondo, 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 fondo Muerto, muerto Hostia Buena prima Hay que ayudarme, tú Estoy solo en el punto, eh Ya voy, ya voy Uno cargamento Muerto Cargamento Uy, uy, qué kill Buenísima hostia No, 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 no Puse ahí, no, puse ahí, no Joder Ya he roto el respawn fijo Qué vale, eh Voy al siguiente, voy al siguiente Tú, he puntuado aquí 20 puntos, tío Qué grande soy Voy a solo Va, va, va por cueva Va por cueva Gesipa, Gesipa A tu derecha Gesipa Venía, venía Venía Van por la espalda de todo, eh Prima, métete el punto Esto es lo de la casa esa ¡Oh, oh, 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 oh! Punto caliente identificado Tienen el punto caliente Muerta, muerta, sí, sí, yo los tengo al fondo Qué buena, Gesipa, yo tengo a la derecha de todo el mapa, eh Brima, mira a Warram pero no los encares Aguante y avisa Ya, 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 me tumo de tras de una valla de estas Si lo ves, lo dices Pero no vayas a ponerla aquí, ahí Lo tenemos súper demasiado bien controlado, eh Tengo a la derecha, ahí, del mapa Vale, vale, aguanta Muerta Muerto, digo, muerta No, no, no Son 20 segundos, tampoco te creas, eh En cueva, en cementerio Y la cementería ya Yo me voy ya, eh Ah, que matan a... Ah, que los cristales se atraviesan Vale Voy a, voy a puntuar que yo estoy aquí Vamos, la kill Hostia, no He reaparecido atrás, he reaparecido atrás del todo El enemigo ha tomado el punto caliente 72, tío, 73, va, 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 va Me ha aparecido muy bien, me ha aparecido bastante bien, va Ya voy, ya voy Eso no está ganado, eh No está ganado Muerta, aqua Sí, sí, sí Yo estoy aguantando la casa Aguanta derecha tú, tú puedes, eh Vale, bien En la casa, casa una bala, casa una bala No vaya, brima, es muy cebado, cuidado Está una bala, está una bala, está una bala Aguanta, aguanta No No, no sé la casa, muerto Anda, ¿qué dices? Te va a bater una bala, tú Ya, ya lo he visto El que ha saltado No sabía que estabas apuntando ahí justo ¿Sabes? Muerto izquierda, muerto izquierdas Muerto, otro en la casa, 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 casa Uno en la casa, eh Quiero intensidad todo el partido, brima, atrás No No, no, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy ¿Sabes los puntos? Sí, sí Voy por medio El enemigo ha tomado el punto caliente Va, 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 yo estoy en el siguiente ya, eh Cuidado, cuidado, guardan, cuidado, guardan Vale, vale, tú, otra Yo miro medio, brima, tú mira al guardan Igual que antes Uno guardan Uno anterior muerto Aguanta 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 Vale, brima, ahí espérate que estoy haciendo guardan para encararles Sí, 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 sí Es tontería, tú tienes que aguantar, él no Él tiene que pusharte Venga, qué paliza Heshi, Heshi, tú mira solo medio que tengo, te tengo el entero Estamos a medio camino Una bala, bueno Buenísimo Venga, el chacal uno diez, pobrecito Ah, no puedo, tío, esta te viene, eh Qué buena ostras Dios, qué abuso de partida, chavales, va Aparezco en el segundo punto, eh Tienes que cambiar el grapón, Heshi Heshi, pa' atrás Yo te tengo guardan, te tengo guardan yo, eh No mires guardan, no Yo voy a medio, voy a medio Medio, medio, Heshi, pa' te va Te va por la casa Voy al cubo, voy al cubo Dispónganse a ir a la siguiente posición Vale, me voy a cambiar el pavo, ya sé No, no, no El aco, el aco, el aco de una bala, tío Voy para atrás, voy para atrás, eh Tenéis al aco de una bala Heshi, pa' mira cargamento Uh, una bala a casa, una bala a casa, una bala a casa Eh, medio, 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 medio Por el medio anterior No, se la ha hecho, se la ha hecho ahí Chavales, quiero doctor roto intensidad igual, eh Vale, el aco está mirando hacia su respawn En el punto Claro, 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 yo tiro piña en el punto, claro ¡Una bala! El aco, una bala, el aco, una bala Está el aco en una bala en el punto Vale, he matado al descargamento, falta el del punto, eh Voy por la espalda, voy por la espalda Vale, vale, Heshi, si puedes meterte Voy a darme toda la vuelta Cubrete el cargamento, cubrete el cargamento Está una bala, tío Lleva el trofi, lleva el trofi súper bien Me estoy dando toda la vuelta, yo Ya me la he dado, eh Estoy por atrás del todo Uah, me han venido los dos al punto Tú, ayudadme, por favor Bueno, ni más Eh, rotar bien, rotar bien, eh, que estamos mal No vayas por guarda, esto No, 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 me ha matado No me jodas que me he dado otra vuelta pa' nada, tío No me jodas que me he dado otra vuelta pa' nada, tío Joder Me he dado toda la tu- Va, voy por el chero de la mapa Yo voy por la derecha Está, hay uno aquí, hay uno al fondo, eh, voy a parar Me he metido al punto, yo Me he agirado que... Hay dos al fondo, hay dos en el fondo, una gana al fondo Por favor, tradearéis el fondo Haz guarda, venga por la derecha, tu derecha Hay un guarda Vete al fondo del panda Tengo uno aquí, lo tengo aquí Uy, qué lag, hola Uf Uno medio, uno medio Está mínimo principal, dos principales, dos medios, dos medios, dos medios Uno ha tocado, eh, está entrado uno ha tocado, eh Buena otra Qué buena, jessi Qué buena, jessi Hostia, le he metido una bala en la cabeza WTF Dispónganse a ir a la siguiente Siguiente turno, no haya arrojado, no haya arrojado, eh No tengo balas, eh Quédate tú prima, tú quédate, tú quédate No tengo balas Ahí da igual Si te matan da igual que recuperas balas y... Vale, me espera tu coche entonces, venga Voy por los palos, otra vez Yo creo que da uno entonces, venga Ya voy, ya voy Ahora... Ya, ya, ya Venid ya, venid ya, eh Eh, tenéis al... sacar una bala En el cuevo Oye, no me voy a dejar pasar la ventana esta, ven, venga No, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No tengo... no tengo racha, tiro al coche Si muero, da igual No tengo pistola, ahí armas Balas, fonde... Están no, están no, están no balas Me vienes a mi... Me meto en la casa, me meto en la casa No tengo balas, no tengo balas Va, que niña de la fiel, tú, vamos a hacer daño ahí No te vas a retar, tenemos que retar, eh Por favor, voy a retirar el fondo Que se queden estos 8, aunque sea Pero vamos a hacer el tanto Sí, 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 aquí lo hemos hecho muy mal, eh Iba a matarle para burrear, pero vamos Es porque hemos perdido el punto El enemigo ha tomado el punto caliente Uno aquí muerto Voy al fondo, van a llegar a 100, eh Hay uno en el fondo, eh Voy por el warran Está en el fondo, lo tengo aquí Han llegado 100, tío Han llegado, tío Mira, guatán, mira guatán tú Vaya turno, hijo Vale, yo miro medio Tengo medio, eh Esto es mapa, eh, chavales Yo tengo el medio No, me caigo, me caigo No sé qué he hecho, no sé qué he hecho, tú Vale, mierda Me he caído por la rampa y casi hago el warran Hasta la base Están en warran, creo, eh Dispónganse a ir a la... Ah, tío, que timing yo he tenido ahí Vale, mano Corre Buena Hemos ganado, hemos ganado aquí, eh No salga, hay ni uno Hemos ganado No puede ser, tío Tú, no puedo... Ya le estás dando a los grupos, tío No puede ser No puede ser, tío Qué risas, tío Cuidado Ya, ya Ayúdame, tío No, tío Iba a ayudarte, coño Por favor, venid ya Dios mío Tú que no puntúen tanto ahora, tío Me cago en Dios Tirad el coche Cómo pueden puntuar ahora, tío Se están reyendo de nosotros Ah, que con el R1 se peta Joder, por favor O sea, tío Se están reyendo de nosotros A la derecha, a la derecha le han echado No puede ser Es que no nos metamos No me lo creo Vamos a la siguiente, hijo Nos han pillado 30 puntos porque sí Jojojo Ya está, tío Por favor Tiene que poquitas bajas, ¿no? 19 Joder, chavanes Oye, Jorge Y tú y yo, tú y yo igual, ¿no? Lo que yo ha costado, ¿eh? Salvo que yo he estado dos minutos y medio en el... Joder, tres minutos Salvo que yo te he cubierto todo el rato, brima Tres minutos en el punto Me cago, tío Claro, brima Has estado tanto tiempo Que has estado a tu suelo, ¿sabes? Más de te ha ayudado No, joder Sí, a ti te quiero mucho Oye, Gesipa Ese emblema me gusta, ¿eh? Es una prostituta Tú no sabes el mejor del mundo Con el trozo ahí en el punto, tío Eres un dios Muy fácil, ¿eh, chavales? Este punto Sí, 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 sí Yo te... A mí me va a... No, el Javi no me desmuteo No sé por qué pasa, ¿eh? Chacal, únete Ahí habla Voy Te van a completar el OGT Ay, mía, chacal Ya sé disparar mientras salto, tío Hemos sido súper superiores Hemos hecho rotación muy bien, ¿eh? Jori, tío Ya le he cogido el truco, ¿eh? El problema ha sido Que nosotros quedaban 15 segundos Y estamos yendo como tontos, tío Jajajaja Y entonces tenéis todo el rato el respao Tenéis todo el rato el respao Jori, tío Cuando nos ha quedado un punto Yo no sé qué ha pasado, ¿eh? Oye, Chávez La ley de que ¿Quién va a cumbre y más pierde? Han cambiado, ¿eh? Hombre, porque estás contigo Todo el rato yo, ¿sabes? Yo siempre gano Es verdad, tío Somos la pareja invencible, tío ¿Tú qué vas a hacer? Hola, Javi Ah, que está lloviendo aquí en mi zulo ¿En tu zulo? Sí, tío Es que escucho la lluvia Jajajaja Estamos, estamos en la lobby Oye, Javi Bueno, da igual Nada Nada Jodi Chiquito Chacán, ¿nos vamos a unos zombis? Vira a esos zombis No, no, tío No son deseados en este momento Un poco más tarde, chacán Más tarde, sí, va Pero si se lo pasa genial, conmigo Mira, chavales, tenemos un espectador ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? Sí, soy yo Brimax No, tú no eres ¿Con quién voy? Es el pato Magallanes Ah, con Jesús Voy, claro Unza, Brimax, no la lias Si la lias te vas de todos, eh Te vas Brimax, todo el día con el directo, tío Javi, Whatsapp Javi, Whatsapp Brimax, eres el único Eres el único que me esponjeas, tío El único Jaja Él ha liado, tío Me ha liado Ah, vale, vale, vale Me puedo cambiar Sí, la metieron Vamos a ganar, le saco, va Es horrible Ya estoy, chavales Va Da igual, da igual, Jesús Eso da igual Que fuese aquí ¡Hostia! ¡Hostia! No, eso es malísimo ¡Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar Ahora me salgo Qué buena En lo que he hecho hay que ser muy listo, tío ¡Ojo, joy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí en rojo Ya no, ya no, ya no ¡No! ¡Calla, calla, calla! Muy fácil este juego Este juego muy fácil Que flipas, tío Y no mueren, tío ¿Cómo que no le da un hit con la propulsión y de... Mira, tienes balas Soy un... Mira, con la propulsión y después le doy Muy fácil Pero, Jasi, has visto que... Jasi, has visto que bien le he hecho tiempo ahí Los wall runs, tal 10 de lo mejor, no 6 o 7, 6 o 7, seguro Pero seguro ¿Qué? No Este juego es da sida, tío La verdad es que no me ha gustado, te lo juro Está más gata Lo todo, lo todo Pero ya no Este juego es... Se está aguantando como cerdos, tío Sí, vale Aguantando todo... ¿Has visto el mundo? Bueno Rateado Se acaba el 10, llame Ahora, laboratorio, laboratorio Está mal laboratorio Está tombado Está tombado Si, en ese caso Ah, que hay... Pero... ¿Pero qué hace ahí? Vale, pues yo he visto a ese Muy fácil, chavales Me pongo en OP4 Este gama no lo hago muy fácil Ya aguanta la toma Ahora me voy a poner el sniper A probarlo, ¿sí? El Javi, una bala Venga, Krux Queda otro, me queda otro, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí Mira, Javi... Eh, mira esto A ver No Se nos acaba el tiempo ¡Tío! No me sube, tío ¡No! ¡No! Tú, no se me... No se sube, tío Tú ¿Por qué no se me subía eso? Me cago en Dios Si lo he hecho súper bien Está grabado en directo Has visto que bien lo he hecho Pero ¿por qué no? La estrategia ha sido ineficaz Verifiquen el equipo elegido Para la siguiente ropa Que asco Si lo he hecho súper bien ¡Calla! Pero ¿por qué no me ha dado el Jepto a caír Cuando está aquí? Porque he intentado subirme Para hacerle el lío a otro Que había Que no había Pero por ti Si lo hago por aquí, tío ¡Calla! Chavales, mirad Un placer ¡Ey! Me aguantó a hacerle, tío Yo voy por arriba Así Vale, pues no voy por arriba ¡Pues es que me caigo! Es que no sabes hacer nada Vamos a rushear Vamos a rushear a los medios Vale, por ahí todos Y va por arriba del todo Por arriba del todo Y de repente Hace el monigote ¡Pum! Al hielo Estoy por izquierda Se nos acaba el tiempo Bomba enemiga en el ¡Pum! Esto es un droguerio, tío ¡Prima, punteate! ¡Por Dios! Está al fondo Está al fondo Desactiva 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 Bueno, no Ahora lo hago yo todo Este es el agua, ¿no? ¡Cuidado! ¡Qué pícaro eres, eh! ¡Hostia! Casi te reviento, Gessy Casi te pego Manostratos, dije el tonto ¿Tú sabes lo que son manostratos? Venga, tosad la bomba Venga, no puedo tirar la bomba La piña, no te da nada Venga, tío, yo no vuelvo a hacer Wild Runs en este mapa, eh Ya lo hago yo, anda Para que el tonto iba con la bomba Y que se va a caer ¿Ves? Malísima ¡Una bala! ¿Lo tienes una bala? Se ha ido para atrás, se ha ido para atrás Se ha ido para atrás, medio se ha ido para atrás Vale, 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 déjalo Vale, 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 voy a mirar medio el mapa ¡Dios! ¡Hostia! ¡No, me he tirado el fallo! ¡Vaya salto, tú! Tío, que se va a... Ese es para mirar todo el mapa, cabrón ¿Por qué no sirve? Mira, mira, mira cómo su... Cómo vuela, por Dios Gessy, si hay comprobado todo el mapa Gessy, no había nadie He visto todo ¿Por qué no sirve de nada? No sirve de nada, se ve en medio Se ve en medio, el fondo, se ve todo Yo me pongo sniper, me da igual todo ya Este mapa, este partido ya me da igual Pues por ejemplo, si voy con el sniper aquí Voy a mirar media hora Y si hay algo, le veo y le mato Es fácil Mira, en rojo no hay nada, ¿ves? Es fácil Hay dos aquí, hay dos aquí en el fondo Ahí, ese Joder, que suerte la mía, ¿eh? Hostia, tú no eres el rebobinar Sí, pues anda que la mía, tío Que justo paso por ahí Después de mirar No, era hasta, a ver a ver Qué guapo está ese camuflaje Pero aquí no puedo, ¿no? Voy a sniper, chavales Estoy en uno para uno, chavales Voy a sniper, hijo Uy Qué fácil Tienes, ¿el Franco cuál es? Esta en la mira digo Uy ¿Ese Franco cuál es? El mejor del juego Aunque, aunque a veces he dado cuatro Aunque a veces he dado tres hitmakers en una Eh, el Barret Pero doy muchas balas No fallo ninguna casi, en verdad Es lo que pienso El Barret Es el Barret No, esa es la intervención Eso, eso es, la intervención No se lo sabe Lo mismo, lo mismo Tranquilo Ah, bien Yo aguanto Mira a medio, mira a medio otra vez Que el Kim es otro No hay nada, no hay nada Tío, de verdad Qué puto chida de mierda De juego Que hago el Wallram Y me ve él Yo miro a medio, eh Por la espalda Te miro a la espalda Joder, y esta mira Me da un asco, tío Se nos acaba el tiempo Eh Que si pasa He ido para el otro Por el otro Uno Oye, eso es muy Pero eso es muy falso Por Dios Jesús Jesús, que no le he fallado Ni una, tío Jesús, que no me he hecho Ni, que no le he fallado Ni una, para Ni una le he fallado Pero que yo me ha, tú, tío Que yo no le he fallado Claro, la que me ha faltado A mí, será Qué asco, tío, internet Algún día tendré mi conexión Tío Pasa maldito Toda nos copen Adiós Es el arreloj El cabrón Listo Espera, eh Además que no queremos El arreloj Hay otro fina Hay un tío na Tiene lag Voy a morir Voy a morir Voy a morir Lag Lag, 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 lag Me he caído Me voy a caer Me he caído Tío, un palo Tío, estoy haciendo Wallrun y mirad lagazos Pues no No se puede Tío, un palo Me voy a poner la era Bueno, gsipa Gsipa era igual Internet No, no, de Wallrun Es diferente Uh, qué bueno es Buf Opa, uno Ah, si es el Brima El que se ha hecho Lleva la Mira, no le dan No le dan No le dan Gsipa, Wallrun Gsipa, Wallrun No le dan, tío Se ha ido para el fondo Se ha ido para el fondo Lo has visto, Hori Sí, lo he visto Pero tú también podrías Le daba una Pero que voy a un palo, tío Laboratorio Qué timing también, eh Chacal, qué lag, coño Qué timing hemos tenido, tío Ah, es verdad, gsipa, tío La conexión, coño Ah, no, mira, el laboratorio Mira, le he dicho Ay, qué timing Tú, pero has visto que timing Te he dicho el laboratorio Y lo he dicho bien ahí Estoy contento Ay, ay, ahora Oye, yo voy a ganar Esta partida No sé vosotros Pero yo voy a ganar Este camuflaje me encanta No puedo perder con este camuflaje Hombre, si me matas por el lag Si me matas Si te mato ahora Va a segundo Laboratorio 1 Laboratorio 1 Me voy Ay, perdón Submarino Perdón Una bala ¿Has visto? Se va por la espalda No, es eso, brima Hola No le ha dado ni asistencia, tío Lamentable brima, tío Hessey, cuidado Vale, ahí Ojo, ojo, warran Pero no, eh Hessey, haz warran Haz warran Que el coche te mata No queda nadie Si os escucháis un coche Hessey Abrima, warran Métale a warran, hijo A ver, warran Que no me da tiempo, coño ¿Qué? 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 Joder Ah, tío, se sacan las rachas con vosotros Si eres malo Es con vosotros A ver, yo es que no puedo hacer Pero, Gessipa, yo tengo excusa Yo empecé a jugar ayer Bueno, chavales, bien jugado Eh, la que me echan el 1-0 se ha gustado Mira, cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Que si no te da 8 balas, no te da ninguna Yo he traído 10 Que pone ahí 10 Pon punto caliente aquí y después Chacal Esto, Gessipa, Gessipa Pon punto caliente después aquí Bueno, es brutal Esa baja me cabría que flipa, chavales Ay, sí, ya no me lo imagino Sí, sí, sí Pero si te... Me he reído, en verdad He empezado a dar vueltas Ya, ya, ya Y el Javi este, tío Que no le da las balas en la ronda lag No, no sé, Javi No me entiendo ¡Ah, Javi! Cuando me ha matado... Javi, cuando me ha matado con la pistola Se ha sido muy falso, eh Pero muy falso Que sí, que yo te he dado todas las balas Te he dado todas Tío, no puede ser, no Cambiaros Yo no quiero jugar siempre con el Brimax, tío Un día con el Brimax Javi, ven conmigo Tío, has perdido una, tío Es verdad Yo quiero jugar con Chaka Yo quiero rotar, tío De compañeros Tío, nunca he jugado Desde que han venido no he jugado Ni con Chaka ni con Javi ¿Y el Aqua qué? Voy a mutear No, no, ya está Oh, Javi y Aqua Qué bien, qué bien Mutear, anda Vamos a mutear No vale jugar, eh Mutear No, tío Le he dado el menos sin querer, tío A ver, Brimax, ¿dónde...? Ahí otra, ahí otra, ahí donde he matado Y una arriba Una arriba y otra en la derecha en vías Eso es ¡Va, va, va! ¡Sacarlo con ella! ¡Ajá, jipa! Por la derecha, por la derecha Los tiros que me está practicando La mete de dos, la mete de dos Vamos por delante Buena Enlace directo al satélite Buen trabajo Hemos conseguido el satélite Meterla, meterla Que hace prima Que no puedo Que no puedo Que me he puesto una configuración nueva De... Que me he puesto una configuración De saltar con el joystick Esto es ángel Este tío Qué pesado Hay dos ahí en la bola Píralos por la espalda La chacal, rápido, rápido Cogerla, que estoy con la Estoy con el diario Hemos conseguido el satélite Ojo vías, ojo vías, chacal Sí, sí, sí Ha merecido la pena Un aliado tiene el dron satélite Venga, joder, joder y vías, joder y vías La mete de dos, la mete de dos Pasársela, pasársela, pasársela Prima Ah, que estaba colado No, no sé, tonto Claro Pusad si hablas Cabrón, dímelo Porque no lo sabía Ya, ya, ya He tocado, he tocado el poste, he tocado Era, huele con una bala en vías Se va para atrás, se va para atrás, se va para atrás Ah, no, está ahí Bueno Voy yo, voy yo, voy yo Buena La cojo yo, la cojo yo Hemos conseguido el satélite Voy a recargar, cubridme Mata, pobolera Cuando empiezo a chupar me mata, tío Una bala al jori, una bala al jori Te sale agua, te sale agua El enemigo tiene el satélite Mata a Javi, mata a Javi No, eso no sé lo que va a hacer Ni más, ni más, hijo de vida No te centres solo en la bola, primas No te centres solo en la bola Vale, vale Hay otro por la casa, tío Tiene más peligro el que llevas por detrás Ya, ya, pero este venía los dos juntos Da igual Ah, la tira por encima Sacar la bola, sacar la bola La gana por granero, por granero Bueno, a que vas solo Aguanta, aguanta, Javi Me mata uno, ahí en el fondo, ahí en el fondo, ahí en el fondo, eh Ahí en el fondo, chicos Es que mato mucho mejor con tu foc que con el mío, Javi Aguanta Vete, vete por medio, Javi Está una bala, joder, está una bala Tiene que rebotar en esa casita que hay ahí Va a meterla El enemigo tiene el satélite Cuidado que... Joder, qué pesadilla de persona Está ahí en el tren, joder, hecha Una bala media, tío ¿Dónde se ha metido? Tío, nos ha hecho el lío ¡Vamos! Bueno, chicos He dejado que... Madre mía, cómo he protegido la bola ahí en el último momento Ahora vamos a hacer el tiempo y va Madre mía, chacal, llevo un día y parece que llevo un pozo aquí semanas Qué va, qué va ¿Cómo que qué va? Este tío, es que cómo domino ya lo guardan Mira, el Air Lance Air Lance me ha agregado Ah, por detrás, tío Está arriba en la casa, creo ¿Estaba en la casa? Hemos conseguido el satélite Vaya, vía, 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 ya, vía, ya No vayas por ahí, vía Vaya, vaya, vaya ¡No! Me ha campeado, tío Era buena, era buena, eh Era buena esa El enemigo tiene el satélite Voy a moverme Me ha comido el bolazo Está arriba, arriba en la casa Víjate la casa Víjate la casa Víjate la casa Se va a morgaranero No, no, no No, no, no De izquierda, de izquierda, de izquierda Va por puente Buena Vale, dos, eso vale dos Entra por limón, entra por limón Entra por limón No, no, no Entra, 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 entra Si, pasa mal, pasa mal Entra ahora, entra ahora Chacali, entra ahora Intenta lo que sea Hace el wall run, eso es Ya, es que no he podido Me han disparado tres Va, va, va Que aún no se va a dar esto Hostia, no le he dado ni nada Hostia, ¿por qué la danza? Me pongo las piñas, chicos Aguanta el tipa Aguantala, aguantala, aguantala Abajo Qué buena, otra arriba Voy, voy para atrás, voy para atrás Por si acaso Qué buena Vamos por granero, sí Hazla, haz esa Haz el tiempo, haz el tiempo Hay dos ahí, hay dos ahí No, chavales, hace el tiempo que yo estaba pillando la espalda Y me mataba Ah, tranquilo, tranquilo No, chavales, no, chavales No, chavales, no, chavales No, chavales, no, chavales Aguantáis Aguantáis No, chavales No, chavales Eh, caí dos, tú No, chavales Ah, pero que va No, no Mátalo Qué bueno, tío Tranquilo Aguantarla, aguantarla Aguantarla, cogerla, cogerla Y aguantamos atrás Aguantamos atrás, tú No, no, no Puse ya Aguantad 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 No, no puseis, chicos Hasta que no has nazca Ah, y otro La coge Buena Buena, ahora, 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 ahora Puse a la izquierda, puse a la izquierda Puse a la izquierda Vamos, vamos, vamos Me mata, me mata Tira, tira p'atrás Tira p'atrás, tira p'atrás Prima Ya es tiempo Tira p'atrás, ya es tiempo Tira p'atrás Aguantad Hay que jugar con el tiempo. Esa es. Ahora si, llena si, va, pusead. Venga. Llamar otro de medio. Estirala de dos, están empanados. Estirala de uno si puede, estirala de uno, Gessy. No, igual prima la puede meter. No, no. La ha fallado, la ha fallado. Si me cargaba esos dos la, la podría haber metido. Voy a atacar, buena. Uno más, uno más, uno más, uno más. Voy a ganar tiempo. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, no hay tiempo. Voy a hacer el wallrun por aquí. Ahí. Mete dos, 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 dos. Hay uno, hay uno. Se ha metido uno. Madre mía, mi equipo siempre gana. Me tratas de desorganizarse, tío. No hay compadre. Madre mía. Chacalote. Qué palizas. Qué easy. Bueno, bueno. Yo me la saca en esta partida. Bien hecho. Dirigeos al manto para informar. Estoy cogiendo más el tranquilo al juego. Este era el advance, tío. Qué marqué, en verdad. Voy a echar un vídeo, ¿no? Venga, va. Voy a agregar a Irland. Cierra la puerta Cierra la puerta Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué equipo? ¿En qué equipo? Es el CDF, va, corre Eh, hostia, este mapa ya no me gusta nada Hostia, una puta bala, tú, una puta bala el Hori Están todos ahí, eh Chacal, los pilla 100 Vale, vale, Chacal, los pilla Salta, salta, salta Tenías que seguir dando ahí la vuelta Puede haber pusiado para adelante, sí Pero para que pensaba que sería la derecha Y es que estaba dando la vuelta entera Estaba muy roto, tío, yo paro de cadera Intentamos un ataque a B a sorprender Van a ir para la A Hombre, a sorprender Vamos a pagar a B Ellos piensan que vamos a atacar a B Tú tienes los puños, la mejor arma que han sacado en un puto juego, de verdad Vamos, guarda Uy, ya no estoy ahí, qué asco Pulsar el otro, tío Está a lo mejor ya ahí apalancado Se fupa medio, se fupa medio Ve a activar, mírame No le da tiempo, que no le da tiempo Claro, pues nada Se fupa medio, nos va a dar la vuelta Nos va a dar la vuelta fijo ¿Qué has de ahí? Vimos Hostia, tío Qué explotada, tú No me dio cinco balas y yo el cuatro Qué cojón Es tiempo, es tiempo, que sí, es tiempo Ya estoy, ya está Es izquierda Vuelve a mirar, vuelve a mirar, tú Humíllale, humíllale Dale un culatazo, dale un culatazo No te disparas de cadera Pero no muere porque se viene a rebobinar y se recupera Es que eso está muy cheto, eh Si no disparas de cadera, te lo matas, eh Tú, ya antes he dicho que me iba con el Franco, macho Al final se me ha olvidado Mira esto, mira este wallrun aquí Es la falla sexta Hostia, que aquí nace un wallrun, tío Hostia, tío, de verdad Qué mala suerte tengo, coño O me pillan dos de cara o no me matan, tío No me matan, tío Hostia, qué puta, qué puta sida, tío ¿Cuánto va? Sí, cero, pues seguramente las tenga El coche la tira ya, eh, el coche Ay, Dios Destruid el objetivo Buah, mapa A saco, a saco A saco no, porque el puto Jai va a estar en el puto Franco de mierda Hago tiempo Pero avísame, eh Tío, el de medio ¿Por qué se va? Pero, joder, es que me ha rooseado uno por ahí Si te vas a avisar porque me ha rooseado uno por medio Tío, pero ¿cómo podía matar tanto la pipa esa, tío? Ay, esto como baja la vida, ¿no? Es como un attack 45, tío Pero ya podrían regular un montón de armas, tío ¿Por qué vaya, tío? Si no, más tiempo ni apuntarle, tío Voy a roosearles, tío Estas agentes también, eh Sí Sí, sí, ahí están Pero, tío, de verdad Joder 05 Hostia, vaya dos veisers de mierda seguido Nada, tío Nada, tío Nada, tío Nada ¿Cómo puedo tener rebobinado otra vez, tío? Joder, no sé si, coño La ronda siguiente está a punto de empezar Qué bueno soy, coño 05 Joder, no sé si, coño Puede estar como en Advance a mitad del juego, tío Qué falso lo ha matado, tío Qué falso es este juego, tío Qué mierda Es igual que a mí, tío Pero he empezado a dar vueltas y nada Es que tú les matas a hacer aquí, tío Tenemos la bomba Todo el mapa ahí Se puede hacer heglis, tío Te puedes hacer heglis en cualquier sitio, tío ¿Le usamos tornello? ¿Le usamos tornello? Ah Aguanta ahí Pero igual, tío Pero guardan el Aqua Eh, ya la activaba Es igual, seguidos A cubierto No, más tiempo ya Mira al espaldado Ese sí Ese sí es buenísimo, brima Cuidado a la derecha, brima Ahora es cosa tuya El pelotón cuenta contigo Ahora tiene que mirar más Sí, sí, sí Pero que si De verdad, tío Acabo de mirar ahí Por si lo estaba haciendo Míralo, tío Puto jorineco de mierda Tiba 12-1 el pavo Vamos a cortarle ya La gacha, va 1-6 que voy Si es que no, ahora me haga Vamos pa' Pa' V Pa' V Pa' V Pa' V Bueno, si no Le damos la vuelta y ya está No hay nadie en ello Me mata joye de medio Se va a los dos en medio Se va a los dos en medio Se va a los dos pa' medio Se va a los dos pa' medio Por la base esta Están los dos en medio Si, si Se va a los dos Vamos, dímonos a ver Dímonos a ver Hola, Gessy Juntaros Juntaros y haced el chalet juntos No salen, por favor Gessy, Gessy Que se ha ido pa' V Si, lo he visto separado Se fue por ahí, Gessy Por esa parte La pista, la pista Bien, preparaos para la siguiente roda Pasillo, di pasillo Pasillo Como domino ya el salto El salto apuntando Con el yorki que es más fácil Ya, ya, me lo he cambiado Me ha hecho el jori Vamos pa' la Destruid el objetivo Tenemos la bomba Vale, dos, dos, dos Vete pa' hoy Vete pa' hoy Vete pa' hoy Gessy, Gessy Tío, es tanto Tío Vete pa' otra Vete pa' otra, Gessy Te van a venir por ahí, loto Pues los vais a encontrar Yo creo de cara No hay nadie, eh Activa, activa Tira el rebobinar No Se ha sacado tres veces el rebobinar Tío, tres veces Pero que se ha sacado el rebobinar Otra vez, tío 15-2, tío 15-2 Pero que cojones Pero como se puede sacar el rebobinar Tres veces en una partida Si es que no está ni plantando Ni descolocando bombas ¿Cómo? Si, descolocando, si No, descolocando Acaba de descolocar una A ver Es que con 15 bajas ¿Cómo no va a llevar a tener tres rebobins? Con 15-2 Y por el tiempo Con 5, con 5 si bajas Con 5 bajas por ahí Y hago una asistencia Y ya tiene Vamos a rushear No, no, estamos Flags que lleven tres más caros Junto al blindaje Me recomiendan estar De verdad Es que están ahí Justo cuando rushe Está el jorica mirando medio, tío Nada, ya estoy Es que hay tres ocho Está caer en el cubo Está caer en el cuadrado, eh En el cuadrado Pero por qué va echando fuego El jorica, tío Es que no lo entiendo Pues porque Lleva la propulsión esa, tío Puede ser el puto robot, tío Que salta más que ninguno Tiene más movilidad que ninguno El jetpack se recarga más que ninguno Puede ser más cheto de todos Tío, yo tengo un camuflaje de mierda Quiero uno Tío, ese dinero me quedado Que no me lo pongo, tío Yo voy a jugar con el puto robot Hostia, ese camuflaje, Gessy Va, hazte lo, Gessy Tus huevos Y te las haganamos, va Hostia Hostia Tienes pinta de que te vas a disparar Y van a volver Hostia 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 Bomba enemiga en B Como lo sabía, tío Ya verás como El otro El otro en la esquina Donde me he puesto yo antes Mira ahí Es que seguro ¿Así? Que el agua lo ha pelado Que el agua lo ha pelado Oye El agua lo ha pelado El agua lo ha pelado Se la ha follado algo Carro, tío O sea, sí La ha matado bien, tío Que se partille Que se partille Tú has visto A la que más está bien No la he visto ninguno Pues igual que a mí El rebobinar El rebobinar Mira, me he cambiado No tenía el camuflaje a un GSI Me he cambiado el de rebobinar Y lo tengo O sea, que rebobinar Calga menos Mira esto, tío Mira esto Qué pollas es esto, tío Me viene uno con el impulso Y el otro con el franco, tío Mira O Javi, dos balas con la pipa Ya Tú, tío Yo quiero jugar algo de ADVP Mira, chavales Me he jugado Puto joli de mierda ¡Siii! Pues tío ¿Cuántas veces te ha sacado este? Tres ¿El especialista? Con la leche Este es muy fácil, eh 17 y 3 Bueno, ahora me pones un punto caliente Y el puto Javi, tío El puto Javi Todo el rato matándome Con el puto franco de mierda Oye, la VOLK En la ronda final Buenas dobles, chavales En este juego En este juego Tirar piña no vale para nada Pero para nada Porque tú tiras piña Y te está putando con el franco Es que no puedes tirarlas rápido Las piñas, tío Sí que se puede aprender Y escúchame El Javi explota La pipa esa explota más Tú, yo me la voy a poner, tío De secundaria El DJ Belarma El brima está humillado, eh El brima está humillado ¿Cuándo? Cuando te pregunten Tía, que tengo muchas brimas A ver, es que me dicen Te voy a jugar con el puto A rebobinar, tío ¿Qué hago en tu madre, Javi? Mismo equipo, ¿eh? Mismo equipo Confío en mis chavales Bueno, el enlace me la he sacado antes, ¿eh? Si nos habéis humillado en el enlace Tú, ¿cómo? El enlace me la he sacado de una manera, chaval Venga, mutead Mira, qué follo La VOLK, la VOLK, ¿vale? Sí, 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 vale Vale, pues en la siguiente No la voy a poner Voy a probarla Bueno, aquí el puto agua con el Con la ERA, cuidado La OSA, seguro Si no, la cambias, ¿eh? Voy a poner La OSA, antes de que la han esperado Me voy a poner las duales, tú Sináptico este Punto caliente establecido Sí, sináptico con el rebobinar El enemigo ha tomado el punto caliente Uno arriba, tío Está arriba Arriba, arriba Tienen el punto caliente Punto caliente disputado El enemigo ha tomado el punto caliente ¿Arriba de dónde? De la casa azul o de la otra Por bien más allá que flipa Tú, tío, ya no sé por dónde ir Cambia el respawn, por favor Bueno Esto es una vergüenza, tío El aqua lo que mata Bueno, aquí más Bueno, abrimos Entra y hay que sacar la rastra, ¿seguro? Tienen el punto caliente Entra y hay que tener la punta Hostia, casi le hago el turno, tú Pero es que no nos podemos hacer triple Y que nadie entre, tío Tienen el respawn, eh Punto caliente identificado Arriba, vino, arriba El enemigo ha tomado el punto caliente Voy a recargar Viene arriba, arriba ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que no le dan! ¿Qué cojones? Estoy dando balas y no le dan ¿Qué cojones? Aquí más está el de detrás Y más está el de detrás El enemigo ha tomado el punto caliente Y me caigo, tío Y el siguiente, el siguiente Y el siguiente es este, ya Abrima Este, ahí que está saliendo Para el enemigo activo Va Mucha Venid a sacarnos Y acindarse a ir a la siguiente posición Pero es que ya ven ¿Ya ven Ya ven Ya ven Apareciendo Al otro lado Abrima El siguiente Estamos Más 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 Més Más Más Vamos Más 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 Puedo enterrarse la gato Va por arriba Falta uno, ayuda, prima Chavales, os pulseáis Para que cambien el respaldo, os van a seguir saliendo En la puta cara Es que no puedo, es que me hago doble y nadie me ayuda Vale, pues El siguiente cual es Vale, ya se cual, ya se cual Tío Hay uno, hay uno por fuera En el wallrun Ven el siguiente tú Pero que ya hay uno ahí Hostia puta, tío Tío, abajo en Mayday Pero tío, jodí Si no me has visto Tío, chavales, venga No pongas ni un punto caliente más Si, para yo paso a jugar punto caliente Paso, tío Pero tío, chavales ¿Quién no pasa? Tío, que es este mapa Ya está, tío, no hay rayos No, no, el otro es que no estabas conmigo, tío Que sí, está, tío Están viendo ya Atrás de las putas rotaciones de tiempo Todas Todas las rotaciones de tiempo, tío Eso no puedo hacer nada, tío Esto pasó ahora, tío Tío, recuperar el control Escarabe enemigo activo Ah, pero que haces ahí, tío Que, pero ¿Qué haces ahí? Pero, pero, coña Que acabo de reaparecer Que acabo de reaparecer Hostia puta, tío Tienen el punto caliente Vamos a intentar remontar Hostia, tío Vamos a intentar remontar Ya lo sé, tío 9-16, tío Me he matado con una era desde lejos, tío ¿Ves? Pues balas, mira, tío Si me da, si tiene más cadencia Y me da menos balas Que lo coladera Tienen el punto caliente Ah Ah Está bien, tío Viva El punto hay que pusear al fondo Si no, sigue naciendo ahí Nada, nada Chacán Nada, no puedo, tío Es que me explota, me explota Paso Vas con esos fusiles todos, tío Joder El puto coche Nada, quedaos aquí, tío Ah, no, bueno Me mata otro con la espalda Después, este mapa Es lo más tiroso que he visto En mi puta vida, tío Según me vino mal, eh Hostia, el turno era el gilipado Ya está el javi, tío Tiene ritmo, tío Pasame ya Es que si va a poner otro mapa, tío Pon el del ponte Que es más fácil Que es que este Yo no me sé los puntos casi Este de los Joris Se lo sabe todo de puta madre Yo, Javi también Dios, que he jugado Llevo un día jugando así No me sé ningún mapa así En plan Salvo el del puente Y el de Y el remake de la salchicha No me sé ningún otro Dice que tiene un mega Quizá deba aplicarse Una estrategia más eficaz Pon Joder, pon el del tren, porfa Joder, el de vías El del granero y todo eso El del limón Bueno, si pone el enlace aquí Después Un punto caliente En el del limón Chacal Dime No te piques Cabrón Que después nos echamos unos zombies ¿Y el que es lo del dos Porque ha sido? ¿Qué dices? Que todavía te... Preparas Si tú me ha traído dos barajos La puta pistola esa de la puta Tú, tío, que yo no los ojo ¿Qué más mutes a mí? Que me haces a poner los tres aquellos, tío Contra uno que lleva un día jugando Que va, que va a chacal Chacal, tío, no te mutees Ah, vale Nada, por la espalda, tío Ya va el agua por la espaldilla Ahí Voy a mirar la espalda Tú te pones ahí Mirar la espalda El otro, el otro Ahí voy a matar Me explotan Ojo, tío Explotada, tras explotada, tras explotada ¡Sácala, sácala, sácala, sácala! ¡Sácala! No, si está la... ¡Voy a recargar! Espera, espera Espera Vale, está ahí en medio Pues nada ¡Eh! ¿Qué le deja disparar, tío? Vuelve a la fábrica, ¿qué sí? ¿Qué ha sido eso? Que yo creo que se me ha bugueado Y estoy jugando con la clase del... Del A4, ¿crees? Te lo juro por mi vida Los dos ahí Va por abajo, tío Están abandonando la... Ah, estoy no guardando el rato Que lo haga, que lo haga, que lo haga Ya está, se ha tenido que caer ¿No se ha caído? ¿No se ha caído? Hostia, tío No muere Va, joder, que te den por el culo, tío Tienes un poco de juego, tío Una puta, va Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Te sacan, no te rayes Coño Sí, sí, sí Estoy marcado Si no les entran ni las balas, tío Se disparan, le meten la mire Y no le marcan ni la bala ¿Dónde voy? Aguanta, aguanta, aguanta No vayas, no vayas solo, chaval Hemos perdido el satélite ¿Qué dices? Y me mata a mí Que si, pa, me ha matado a mí Que estaba detrás, ¿sabes? Es que ese, tío O sea Ya va a hacer wallrun, tío ¿Podéis hacer alguno wallrun? Es que yo no sé No, ya me caigo, tío Hay que ser listo Aguanta, aguanta Hemos perdido el satélite Me ha quedado A un ancho, tío Tío Es la agua que no ha muerto, tío Va la agua por izquierda, creo Otra vez al wallrun, tío Ya va con la pipa, tío No te dio el de arriba Ánimo, no podemos perder Han perdido el satélite O sea, miro donde está el agua No le veo Va, va, ahora, ahora, ahora Puse el respawn, ya acabo Aguanta, joder Aguanta, joder Aguanta, joder Aguanta, joder Aguanta, joder Jési, jési, espera Tira para atrás y venís para allí No, no se mantiene en el wallrun, en el hivoyas Para poder meter No, dame la Espera, a ver dos, a ver dos Ah, que no ha muerto O sea, increíble 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 Le meto 4 balas Yo un culotazo y no muerto, tío Ahí me da, no, me la paso Sí, ahí se puede bajar Ya, ya Va, da igual, va Tenemos la malo, creo, ¿no? O la buena Ahora tenemos la mala Esto es el bueno Guau, tío, me he comido las 3 piñas Esa vez no se utiliza si la que me mata O una que ha caído también Qué jodarse, tío Va uno por fábrica, tío, va uno por fábrica La mata por la espalda, nadie está mirando al otro lado La mata El enemigo tiene enlace directo al enemigo Mejor y como ya maneja el magno Y tiene el puto robo Pues entra el puto warran, mejor Casi le hago el turno en el gilipollas, tío Está haciendo el warran Mira abajo, mira abajo Mira, apareció ahí abajo, ¿eh? Aquí ¿Qué quieres? Vale, no Ah, pues si yo me doy eso, no sé, ¿dónde está? Bueno Bueno No vale, nada Cuíratela, llévatela, llévatela Pusea por el medio tú No pusiste frente con él, pulsea por el lateral, ¿sabes? Hay uno ahi, hay uno ahi a la izquierda Rápido, joder No tengo linternas ni nada El enemigo tiene enlace directo al satélite Cierda Joder, macha de garda Verdad bien, estaba ando ahí El enemigo tiene el satélite Estoy recargando El enemigo tiene la acción de motor ¡Aquilizar! ¿Qué es? El enemigo eliminado Dos, uno, uno Chacal, métete ahí, chacal, métete ahí, a tu izquierda Estoy pulseado, pero si no sacéis la bola Estoy matando, no sacéis bola Ah bueno, no dicen sacar bola Tira para el otro lado, no tires por donde yo Y no me van a venir de cara Chavales, me ha entrado por la ventana Toma O sea, yo no le doy Pero él a ti sí, ¿sabes? Tú, si tú por ejemplo Brima lleva la bola por la izquierda O sea, si yo por ejemplo Voy por la izquierda Tú lleva la bola por el medio Para que te apunten a medio Y yo los pillo por la espalda Si vienes detrás mía Van a apuntarte Van a apuntarme a mí Vale, vale, es que... Claro, pero son los que te quisieron, ¿no? Si 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 Se me ha caído Se me ha caído Se me ha caído Se me ha caído No sé, tío, pero se me ha caído Una bala en agua en medio Mira, mira ahí Venga Matarlo, matarlo Tengo la bola, tengo la bola, tú Va Hemos perdido el satélite Tío 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 Me mata el manco, tío Tío Chavales, bien jugado Jajaja Que te ríes Que jodos, que jodos Chavales Quiero ser... Quiero jugar siempre... Chavales, quiero jugar siempre en Frost contra Alibob, ¿vale? me siento más cómodo en ese wallrun tío ese es mi wallrun tío, es mi wallrun mira la provocación del Javi, la del Javi eh yo se cambia en equipo de una goma ¿por qué? si el otro en el enlace nos ha ganado 6-1 tío, ¿por qué? y acabo 17-22, vaya a buscar aquí no, que al final no se han encerrado, pero bueno madre mía eh ves mi partida y dices, es que he choqueado quieres un busca kill de mierda el Aqua 30 bajas el Aqua 30 bajas, el Aqua iba a matar bueno pues ha ido a matar tú, una cosa, una cosa, creo escucha, creo que la jugada más fácil tú, la jugada más fácil de este juego de enlace en frost es la que hacemos el Javi y yo, yo creo que es la más fácil de hacer a un equipo bueno, a un equipo bueno no se lo haces tan fácil hombre, uno se tiene que colar uno por detrás el wallrun es fácil que llegue a tirar de ahí hacer el pase eh claro, bueno, se cuela, una vez se cuela seguro porque nadie se lo espera nooo nooo adiós ay vení más, confío eh ahí me vamos a ver si a ver si confío y el otro, y es que el prima no se sabe el punto yo se lo, ah no, siempre iré me he cambiado de clase, me he cambiado de clase, voy a hacer tú me dejas, vale, voy a hacer un A con wallrun, eh, chale no demasiado, no me hago tampoco hacer wallrun, pero no hay nadie en medio eh, no he visto a nadie en medio, están en B he dado una, he dado una bala en plan una piña de esas ah, no, llevan trofi está en la bomba uno muerto, hay otro eh, hay otro a ayudarme buenísimo en la casa, creo, ¿no? el tiempo se acaba vamos, a ver si en la ronda siguiente tío, te viene al poro al franco, macho, lo he dicho hace 20 partidos ya ha pillado el aim, ya ha pillado el aim, me ha pillado el aim tú tío, me sale un rayito debajo de la mira, a veces y que me, que me impulsa va, va, va nada, nada ¿con qué? ¿con qué? si tío y me sale como me impulsa me salen dos rayitos debajo de la barra del este eso ni se carga, eso no se me va a hacer mal que antes se va a poner el Fulti en el Javi ¿qué dices? que me ha reventado tú, mira eso mira eso mira eso tío te ha tirado el hipersalto pero mira eso que está muy roto esta pistola pero mira eso y lo primero es que es incapaz de disparar pero si le he disparado y nos lo han dado hijo mío que me aparece un rayito y me impulsa y que manda eso mira ¿tú sabes lo que es eso? ah vale es el impulso de con... tío eso es un rasgo hijo donde es B tiene tampoco ah vale lo pulsas y es un dash hijo ah vale bomba enemiga en B toda una bala al trofi llevan trofi tío es que estoy solo en B ¿no os dais cuenta que siempre atacan en B tío? hostia tío ¿verdad que explotada es esa? hostia puta chavales jessi jessi jesuuu están atacando todos los batros en B tío mira esta explotada tío mira eso no no vamos a ver jessi 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 vamos vale jessi ¿me quedo yo en espalda con la bomba o que? tiro piña en la gasa tiro piña en la gasa en el cabello me cubre la espalda por favor jessi 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 se ha ido se ha ido se ha ido ah no ha vuelto tienes debajo jori jori debajo que explotada una bala a la casa una bala a la casa de B jessi 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 ha disparado debajo tuya jori y no la has visto pero que no ya lo se ya lo se esconde lo he visto que todo el mundo va con la caba de macho estoy viendo a este el cabrón estoy viendo a este jessi 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 porque se ha recuperao le he atao 2 y 4 jessi 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 He tirado piña Yo le he colado piña a alguien que me ha matado, eh Venga ya, tío Está en el guarda, en el fondo Brimas en el hangar Mira el pasillo Están en pasillo, seguro, eh Alguien... seguro Claro Siempre van ahí Cuando plantan en A siempre van a pasillo Es mentira, eh La bomba ha sido desactivada Estamos ganando, seguid así en la ronda siguiente Bien, joder, sí, bien Joder, está el diablo Buscar y destruir Bien Yo me pongo franco, voy a guardar yo Dejadme un beso, toma Era pasillo, dejadme un guardar Si me matan, pues ya sabes dónde está Vale, vale, yo veo guardar Vale, te sumas, te sumas Hay uno guardar Lleva sangre No me lo creo, no puedes ser tan cerdo, Fabio, no, tío No me esperaba eso, eh Pesa de Brimas con el impulso, tío Va, pasillo ¿Qué hace con esa retícula, Brimas? Finaliza la misión Vete abajo, vete abajo Bueno, se ha escapado, más o menos Vete abajo, vete por abajo Tío, el impulso, el impulso faltaba ahí Si tuvieras ido para abajo Tú, pero has visto cuando he bajado el impulso que dao Me ha quedado todo bonito, eh A que sí, Gesipa, me ha quedado todo pro ahí Joder, Gesipa, tío Has dicho, has dicho, oh, oh, oh No, eso porque fue lo que yo, porque, sí Voy a rushear, voy a rushear el pasillo, tío A ver si puedo A ver lo que puedas Mira, vale, está en la Ojo, un franco, ¿tú? Puto escudo, ¿eh? Que no podéis El chaleco ese, tío, de verdad, ¿eh? Qué fácil es este juego Es que sí, Jorge, es muy fácil, tío Es muy fácil, sobre todo cuando llevas un día y matas lo mismo que los demás Esa raya Estaba quedando fijo Me pongo el sniper, tú No, no, ¿qué coño? Se lleva térmica Voy a ver, voy a ver O dónde Vamos Que uno vaya por medio Brimax, tú contas la espalda Tú eres el de la espalda Si nos matas por la espalda es tu culpa, ¿eh? ¿Estás en la casa, Gus? No Venga, tío, me he ido Pues nada, perdamos la ronda Es cosa tuya, cuento contigo Es que el Javi Si me pongo el sniper, el cabrón va con la técnica, tío El tiempo se acaba El hipersalto es una mierda Es un maján, tío Que a veces le lías, pero es que mira eso Si el prima te hace eso, tío Imagínate ¡Derecha! Me voy a dar la vuelta justo Oye, oye ¿El impulso ese se puede dar hacia atrás? Sí ¿Sí? Tío No, nada, nada No lo sé Es que ahí me ha dado el impulso solo Que la regresca ¡Dol! ¡Ay, la zona este, trajo! Me pongo frango Yo voy a mirar el cráter, ¿vale? Me voy a mirar el cráter, tío Ya, al fondo Me voy a mirar el fondo solo Es que el Javi va con sangre fría Y eso es que me da mucho asco, tío Este, chavales, los tenis allí, ¿eh? Yo no veo nada, ¿eh? Tengo la casa Tengo la casa No hay nada en la casa B, E, A, ¿eh? Medio, medio Han ido por medio, ¿eh? Tira piña, tira piña a medio yo, ¿eh? Cuidado Voy por el... No, otra vez Muerto No, no Voy a tirar fema ahí Mira guardra, voy a guardra Mira el pasillo, pasillo Aguantar Vale, bueno, venga Venga, no No, no, no Bueno, ya se activó yo Yo estoy a 300 del coche Pero bueno ¿Qué? ¿Hondo? A 300 Te tienes un simbolito ahí azul Muy sexy En el hombro Joder, es que... Vale, va Tiene que tener un simbolo de esos Hay un... Ah, dame por culo Ahora, ¿qué dice? ¿Para qué sirve el ca... ¿Te has visto con la técnica? Pero te has visto perfecto En plan normal Bueno, Jesús Jesús, piensa que no saben Que te has tirado el ca... ¿No? ¿Te imaginas que se ve? Que se nota diferente No, me coño Lo tiré... Ah, porque ha sido instantáneo Vale, vale Jesús, yo tengo que rebobinar Es que a lo mejor ni te... Es que a lo mejor ni te la has tirado, Jesús Tú, me ha dicho que se asome por... ¿Me ha dicho que se asome por wallrun o por par... Joder, ya estoy en pasillo Tú, yo voy a hacer tiempo de nada En plan, voy a hacer este wallrun Y así ahí... Nadie no sabe en dónde estoy Vale Voy por el fondo Voy por el fondo ¡Está aquí uno! Venga, que no me ha visto Me he tirado el fallo justo antes de que me viese, tú ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Hemos ganado la partida! ¡Hemos ganado la partida! ¡Hemos ganado la partida! ¡Ya está! ¡Chacal! 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 ¡Chacal, ¿me escuchas? ¡Tú! La última... Eh, la última que le he hecho al chacal Voy por wallrun arriba Le veo un poco Me tiro el fallo y voy después Con sigilo y le mato antes de que me vea, tío Pero, Ori, ¿qué te qué? Pero, Aqua, tío ¡Cállate, que pierdes! ¡Gesipa, gesipa! ¡Punto también en el mapa de las vías! Y todo eso ¡Pero, joder! Ori, cuando has tirado el fallo ese ¿Me habías visto la esquina? Ese, ese, ese ¿A ti? Ah, era el Aqua, era la... Sí, sí, claro La última ronda, Aqua Es que no sé si... Mira, escucha Escucha, yo iba por encima al wallrun En plan, la pared se estaba por arriba Tío, al Javi le he hecho unos líos Digo, he ido pa' atrás Y digo, ya sé dónde está Voy pa' allá apuntando y te mato ¡Ja, ja, ja! Ya está Es que, digo, a lo mejor no me ha visto Porque el Jail ha metido un tiraco Y se ha tirado el fallo Ah, digo, pues os la he liado Ahí os la he hecho, eh Perfecto Javi, me has hecho un poco de asco Que llevases tú sangre fría, eh Los impulses estos, tío, no veas Javi, ahí me has perdido Ahí he perdido un poco de respeto ¡Ya está listo! ¿Os muteo o no? ¿O no muteas? ¡Ale, tío! Venga, a mutear Chacal, ya muteo, bien Javi, decíle a Javi Yo te tengo de muteo Ah, va, tío Punto caliente establecido Uno, tío, uno, tío Muerte, muerte, muerte Arriba, 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 arriba Tengo otro, tengo otro envío Tengo otro envío Me voy a chacal Tienen el punto caliente Ven, qué bestia, coño ¿Le puse a limo? Voy a pusear yo Granero ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ale, no, a la! ¡Ale, no, a la! ¡Ale, no, a la casa, a la casa! ¡Ale, no, a la casa! ¡Me ha sido muy mala! Oye, Jorge, ya está, ¿no? Punto caliente establecido A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Esta, a caliente Tiene muteado o no? Es que me tiene muteado Seguro Sí, me tiene muteado Ya no vamos en cabeza Tienen el punto caliente No, pero me vienen dos, tío Joder El otro En la esquina La misma Hijo de los hijos Hijo de los hijos Tienen el punto caliente Punto caliente establecido Medio, 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 medio No, a su derecha Yo no lo he visto Pero vamos Joder, si me hiciste la vuelta Para fijar a la agua una bala Me quedo en la esquina Me quedo en la esquina Caer Vaya Ota Pero, tío, Jesús ¿Para qué jugarlo es? Está ahí en los sacos En los sacos, Javi Cubrimos la espalda Cubrimos la espalda Está detrás de las vallas Arriba, arriba, arriba En la casa 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 Punto caliente identificado El enemigo ha tomado El punto caliente Está haciendo el warran, tío En el medio, tío Se puede hacer el impulso Tú, tío Es que el chacal de silencio Me anda ¡Oh! Se puede hacer Sacar el de silencio Que tenemos un punto Mientras estemos perdiendo un punto Ya está Vale Tío, acabo de descubrir Que el sináptico Tiene para dar Darse es hacia atrás Joder, macho Pues eso Joder, tío Que pesadilla Por los palos Todos los ratos 4-10 Tío, yo voy con larga, tío No debería estar a punto, tío Que vamos todos largas Que vamos todos largas, pues, tío Este es un juego de largas, tío Tenemos que ir los tres a por el respawn, tío Medros es la puta cabeza Ahora cuando va a ir Cuando cambiemos Vamos todos por raíles, tío Todos los tres A ver, ¿qué coño es esto? O sea, pero ¿qué coño es esto, tío? Acuá, tío ¿De verdad estás ahí campeando todavía? Tienen el punto caliente ¿Qué? ¿Qué? No está en la guerra, por favor Yo que sé Que no lo sé Ya estamos mal otra vez, tío No, tío, aún es limo Lima, lima, lima Sí, yo no sé Os digo que cojamos vías, tío Y te va el loco Pero, a ver, hijo Que me he muerto Y voy 4-12, hijo Chao Escarabe enemigo activo A una bala, a una bala Él se equipa en el punto Y siguen haciendo respawn Cuando lo matéis Cuando lo matéis Cuando lo matéis Cuando lo matéis Pulsar pa'lante Pulsar pa'lante Salta el punto Salta el punto y pulsar pa'lante ¿Ya está? He pulseado Pero no sé si habrá cambiado Nada, me matas No, no cambia No, no cambia Pero porque se irán ahí Punto caliente disputado Pero si he matado a los dos Aquí no habría Yo habría una cierra Nada, ahí tumba Pues tío Uy 7-13, tío Es que normal Que vayamos poniendo Pero va a 7-13 Porque no estamos dando las cosas Bien Punto caliente establecido Tienen el punto Mira agua, tío Me se cortó el rabo, tío Yo me estás tocando la molla Con un subfusil Me matas de las balas, tío Yo Sí, sí, sí Activa todo Espera, tío Yo paso, tío Yo paso No juego más Chacala Vámonos a zombies, tío ¿Te vienes a zombies? Lo que voy a hacer es vender el fuego Y cúrgirme Cállame el blanco ¿Qué va? No, que no Yo ya, yo ya Que no, no tiene nada más Escúchame, que me estoy a tomar Tengo algo de una puta mierda Tío, está todo mal hecho Ya, ya Pero es fuerte Punto caliente disputado Punto caliente disputado Los respawn son súper lejos, tío Son súper lejos Ya tenemos que estar No puede ser No puede ser Que si no tienes el respawn, tío Te saque ventaja de 150 puntos en un hardball, tío Si es que se le vea a través de la pared Que está ahí No tiene sentido No tiene sentido Para no, para no, para no, para No, para no No, para no, para no No puede tomar a punto Sí, vale Bien Tiene el punto caliente Mira, ya, ya, ya 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 Ya, 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 ya Mira, 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 mira Lima, mira, mira Mira, mira, mira Porque voy a... ¿Cómo voy a mirar en medio, tío? Si estamos aquí mirando a derecha. ¿Qué no mire a la derecha? ¿Qué me va a hacer en derecha? Ah, pero por si acaso. Porque yo siempre doy la vuelta por ahí. Y aparte vaya turno en que me ha hecho el lío. ¿Qué pasa con los tíos? Mira, tío, G-Sipas, muérete. De verdad. No se muere. Vale, tenemos respawn. Respawn, brima, si es en medio. Es verdad, tío. Mira, tío. Es que se explota atrás explotada, tío. Voy 10-20. Es que ha quedado mejor con la traga configuración de botones, tío. Voy a darte la vuelta. Mira, guau, tío. Es que mata de dos balas, es un normal. Tío, me ha llegado bien, me ha tirado hasta la pista. 10-21, tío. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Tienen el punto caliente Tienen el punto caliente Tienen el punto caliente Tienen el punto caliente Opa por paja, por paja, por paja No hay No hay pues ¿Nos vamos a los zombies? Jueganme un medio Saludo, ya Espera, tío, que eres malísimo Voy a vender el juego, tío Y me voy a ir a jugar a Blackhost 3 Misión fallida Trataremos de ajustar los protocolos Madre de la... Nadie te cubre agua, nadie te cubre Ah, cubre nadie A ver tú solo, mete Todo, todo, todo Todo solo Todo, todo Vaya triple que Micho va a sacar a todos bien ¿Tú no vas a ganar aquí? Oye, el vídeo que ha pasado ¿Se ha subido o qué? ¿Se ha sacado pollo o algo? Dime tu canal, Imo ¿Te acuerdas? Sí Mimo En plan, con dos A Mi nombre de Play Acuas Espacio Espacio Y T ¡Bien! ¡Bien! Esto da peligro, esto, ¿sabes? Mala Eh, pero es que Jory no se me sube ¿Qué hago? Está... está Ireland en mi directo, tío esta erla que está viendo el streaming saludos práctico está viendo de streaming si estaba en el mío inútil automático a buscar y destruir qué hice mira mira arriba que grande No, tiene que usar la NV4 No, tiene que usar la NV4 No queda nadie salvo tu Finaliza la misión Esa fue para campeonato No mueras eh Madre mía tu No muere ¿Hai visto eso? Cuatro balas aquí Cuatro, pues el El prima es la verdad como seis Ya, pero bueno Para matarla Llegas a hacer el tú del host Y luego que la pare En este juego se nace súper lejos Si no tienes el respaldo Te sacas 150 puntos Es la mayor chira que he visto yo Esta es una deuda Que no lo viendas chacal Comienza en la NVVC ¿Que dices? Mira, mira Javier Eso de matar a Wallvan está bien Hasta un límite Hasta atravesar una puta furgoneta Un saludo ¿Qué? Un saludo 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 Tío Tío, que me mutee Jorica El puto juego de mierda 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 Mira como a este cara Juegui tú Por favor Parvisma Por más Eh, tú esponje a Matt Por favor Le daba de 4 Va, va, va ¿Por qué? Va, no puedo eh Javi, pero es que yo No tengo que tomar para con el otro Es que se dispara a ver esos colares La era de los colares Buscar y destruir Me estoy flipando eh ¿Seguro? Ya está Ah, por qué Mira voy a poner el franco Jorineco Que me silences, tío Que quiero brima Que así el pato me oye No Silenciame tú No 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 hay nadie, Javi Aceptámoslo El brima va contra nosotros, ¿no? Me encuentro en todas las esquinas Es fácil Esto es juego de campero Están en meta, creo ¿Quién es el brima que mata? Este juego, si no campeas o haces xlix Alguien no mata Pero, tío, ¿pero qué hace el fan del mapa, tío? Puto manco ¿Quién queda el chacal? Puto manco, puto manco Tío, te voy a mutear, de verdad No puedo con tío No puedo No puedo con tío No puedo con tío No, no puedo con tío Esto es el chacal. Qué caro Viste, viste, viste el chacal. Que no, no ragueé, que no Pero, si no estoy ragueando No, pero, si no estoy ragueando Buscar y destruir Y para mí lo está diciendo Y para mí, ¿por dónde lo está diciendo? La jijaja El chacal ragueando He chacal. Y se gira el parguera. 0-4 de la joda, tío. ¿Eso qué es, tío? 0-4 del brimax. Va para A, chaval. Bomba enemiga en A. Forma bien. Pero tío, a ver qué coño haces. Dios, Dios. Me estoy cabreando muy mucho, eh. Me estoy cabreando muy mucho porque es que me están guardando de una manera que... ...que me voy a ir a zombis en nada. Está un run. Ah, activa. ¿Cuántos puntos te quedan, Nacoa? Esa activa que no llego, que llego, que no llego. Miran 250, pero... Ah, me miran 250, eh. Me haré bien. Están emitiendo el warran con la corta, tío. Mira, eh, mira. 5 más. Cuatro. Están te chetadas, tío. Yo me lo hago mucho. Claro, si no me matan ni siquiera, tío. Tío, me lo hago mucho y luego me explotan todos, tío. No es fácil. Tío, hay unos 5. Tío, hay unos 5. Tenemos la bomba. Es que voy a rushear ahí a tope. Sí, sí. Un rescate. Es carapte, enemigo activo. Es carapte, enemigo activo. Rita permite guild y하는 traer data. Pues aún no personal, es trocateuado contra todas las armas de mueda Central. Tío, es que ya me río, por no, porque me voy a poner a llegar, tío. Tiros juntos, juntaros, por favor. Vamos a hacer los polúmenos en esta ronda. Ojo, que el Brimas se la juega con el Franco. ¡Ahí, arriba! ¡A puta! Que lleva sangre fría, tío. ¿Qué es, tío? Se ve. ¡No hay nada, pues! Lleva sangre fría, dice. ¿Se le ve? ¿No se le ve? ¿Te hagas hit market o te ha sacado la pipa? Está atacando la pipa, tío. Te ha dejado una bala, ¿sabes? Qué vergüenza, tío. Te ha dejado una bala. He visto tu barra y le te queda un pellizco. Madre tía, tío. Pienso que va a anhelar otra vez, ¿eh? Ojo, tengo el... El escarabal. No, tío. Disparo. He disparado sin querer, tío. Los tenéis al... Tenéis dos al fondo del mapa. No se puede usar el chaval. Sacale, ¿estás ahí? Ahí está. Pero agua, tío. ¿Qué te pasa a ti? Pues se me ha caído el internet. Pasaba. Tenía que... Tenía el puto escarabajo. ¿El escarabajo? Buscamos todo, tío. Entonces ya había dosis e ir. Destruid el objetivo. Tenemos la bomba. Yo me enroceaba a mediodía. Esto ya tampoco. Yo me enroceaba y... Me enroceaba. Me enroceaba. He pillado. O sea, no sé qué pasa. Es que qué puto timing, tío. Estoy apuntando, tío. Y voy a pushear y me vienen los dos, tío. Hostia, tú. Vaya fallo. Y me mata, tío. Vaya arribita, tío. Mira, hay un pa... Por debajo del camión, a los pies. Hacia la bic, creo. Tío, me acaba de hacer un fallo, tío. Que me ha dado un cuecaso. Pero mira cómo te lo he dejado. Pero ¿cómo que me lo has dejado? ¿Has tirado a las paras? No, no. Lo que pasa es que al echarse el... Lo he dejado más tocado, pero al echarse el rebobinar... La han matado la vida entera. No, no. Luego le he dado una gala. Ahí está. Va a parar, creo. No, me lo creo. Me mata el puto escarajo de mierda, tío. Están al fondo. ¿Qué hay que encontrar por ahí, chaval? ¿Por aquí? No, no. Por la izquierda, por la izquierda. Están, va pa' la bomba de A. Está por ahí, por ahí, por el... Mira, ahí ha pisado. No, está la bomba. ¡Eh! ¡Chakal del hincha! No la... ¡Bomba enemica en A! ¡Arguemillador! ¡Ahí lo tengo, broma! Ahí lo tengo, broma. ¡Desactiva Chakal! Broma, pobrele. La bomba ha sido desactivada. ¡Qué buena! La primera no puede ser más lenta, ¿no? Tío, él estaba buscándolo por ahí. ¿Qué quieres que haga? ¡Pues hazlo en la vuelta del siglo! ¡Buscar y destruir! ¿Y qué hago? Le doy la vuelta a él, no es siglo, ¿no? No, pues me he dado la vuelta del... No estaba sucediendo por la puerta de atrás. Es obvio que le iba a estar yendo. ¡Rusión medio! ¡Rusión medio! ¡Rusión medio! ¡Una bala, una bala! ¿Tienes una bala? Había abandonado al pringa. Joder, es la segunda vez que la ha matado, joli, creo, ¿eh? No, no, jesipa. Está ahí, ahí. ¡Aquo, aquo! ¿Lo tienes por ahí? Que no, que no. Joder, a este os le he dejado una bala, ¿eh? A ver, si no me parece escondido. Chakal, nos vamos a... Chakal, nos vamos a... Chakal, nos vamos a zumbis después de vista. Este timing es vergonzoso, tío. Chakal, ¿nos vamos a zumbis? Voy a vender el juego, de verdad. Que no, Chakal, tío. Que si no me dejas aquí vendido. A mí me la acosté con el agua. No, aquí me he montado, es un normal. Sí, me la acosté, me va a la... Pato, pon fiel de... Joder, es un normal, por lo menos. No, si no me compro ciza y magos y cero, tío. Hijo de tu puto, yo. Chakal, no me hice vergonzoso. ¿Quién villame tiene? Esta cosa es una mierda. Tío, no te piques, Chakal. Chakal, vamos a zumbis. ¿Te vienes? ¿Quién villame tiene? Javi, ¿te vienes a zumbis? Vamos a ver, tío. Más tarde. Más tarde. ¿Chori? Se ha pirado de la... Esta. Ah, está pirado. ¿No? La ha pirado, Javi. ¿Por qué es tonto? Es tonto. No, Raja4. Uy, el smug, tío. Te está poniendo verde. Pero como mejor me colgué en la cancha, pues yo me entero donde tira las piñas. ¿Pero qué más hiciste? ¿Qué es esto? Yo, yo este mapa sí lo he jugado, yo este mapa sí lo he jugado. Yo estoy en la puta mierda, tío. Yo estoy en la puta mierda, tío. No, no lo he jugado. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué mapa es este? Quizá este mapa... No, 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 no. Yo no he jugado nunca este mapa. ¿Papá? Eso es jugar, baby. ¿No ha jugado, tío? No ha jugado, tío. No hay cuáles. A ver, dale. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es, chacal? Que yo me he puesto tu hijo, no, ni te apete. Ah, encima va a generar tu equipo. Ah, no, ya. ¿Algo era campeón de skin, eh? Ah, tú eres skin, ¿qué hago? Madre, mi este mapa no tiene fe de glitches ni nada, tú. Te la dedico al Pato. Al Pato que no se está viendo, un saludo. ¿Qué es esto, tío? ¿Ori? ¿Ori? ¿Qué más? Es un saludo al Pato. A ver, ¿cómo que...? No se nos oye, ¿eh? ¡Uy! Tío, en el directo sí se se oye, ¿eh, tú? Yo le he dejado una bala. ¡Mátalo, mátalo! ¿Cómo me mates? ¿Cómo me mates a Pifa? ¡Chacal! ¡Ay, ay, ay! ¡Chacal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chacal! ¡Ay, ay, ay! ¡Va, va, chacal, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se ha pasado con la ley? ¡Mantad! No hay a tres espectadores, tenéis, chavales. ¡Hombre, un saludo para el Pato! ¡¿Qué haces?! ¡Bomba adquirida! Os están viendo cuatro personas a lo mismo. ¡Para el Pato no! ¡Para el Pato, para el Pato! ¡Venga, Pato! ¡Esta skill va para ti! ¿Eh? El mío lo tengo que mirar ahora. ¡Pero qué haces ahí! ¡Tío! ¿No puedes jugar? ¡Ahí, ahí, ahí dentro, ahí dentro! ¡A punta, a punta, a punta! ¡A punta, a punta, a punta! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! No te dispares, no te había visto. Se sigue, ¿eh? Aquatier es una guarra de mierda, ¿eh? Aquatier es una guarra de mierda. Una puta campera, tío. ¿Pero cómo le puedes disparar antes y matarlo a Hori, tío? ¿Qué sentido tiene este juego, tío? ¿Qué sentido tiene este juego? Juego no, conexión. Nada, tío, se han ido dos espectadores, tío. Como estamos pillando... Pues se van... Oye, Gesipa, te tienes que suscribir a mi canal, ¿eh? Tío, Gesipa, que tengo así 90 subs. Sí, tío. Sí, tío. Los compro. No sé, hay sudamericanos, hay de todo. ¿Y por qué voy a un palo? Ah, sí. ¿Por qué estoy viendo el directo? Tío. Resta poco tiempo en la misión. Tío. Te está contando, tío. Muy bien. Ay... ¡Dios! ¿Qué vas a pagar? Está el aquagora ahí hablando, tío No La caldera del juego Se supone que cuando matas por la espalda Se supone que cuando matas por la espalda muere, ¿no? Se supone Eh, he visto Chacal, no te reyes, tío Te está haciendo de rabiar Toma Eh, yo tampoco Yo creo que es la primera vez No la primera vez que lo juego, sino la primera vez que veo Que existe Sí, 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 yo la he Joder, tampoco lo he visto Hay otro, hay otro Te vas, te vas, te vas, Javi Yo paso a jugar, yo paso a jugar, yo paso a jugar, si ven yo a jugar así, yo me voy Tío, ¿qué haces al puto fando el mapa? Vete, pero, vete, vete, vete Vete el puto... ¡Me voy! Mira, no me voy a ir pa' humillarte a ti No me voy a ir pa' humillarte No me voy a ir pa' humillarte Que llevo jugando un día y medio Y quedo igual que tú No quedas igual que yo No, no, es verdad Voy mejor que tú Y llevo jugando un día Míralo, tío Bueno, pues a lo mejor no quedo bien Pues ¿por qué llevo jugando un día? ¡Mirá, Joder, no he jugué! Gesipa, que camuflajes ese Está haciendo ninja Está haciendo ninja, dice Gesipa, que camuflajes ese ¿Qué es lo que llevas tú? Yo sé que era un sobrado La calabatora de que era un pobrotito Se ha pegado 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 Tocad las narices No, tío Siempre me tenéis que matar, tío No, no Es que no, tío No, no, no No, no Es que después de cárcel No, no No, no Es que después de cárcel No, no No, no Es que ni puta gracia, tío A ver, Aqua De silencio al Gesipa, tío Cinco impactos, tío No miren nada No me da igual Sí, qué, qué, qué Le metí cinco balas Buscad y destruir Que firmen el objetivo Ya lo sé, tío Estoy hablando con Chakar A ver qué le pasa ¡Hostia, Erlans! No puede ser No puede ser No puede ser Soy buenísimo en este juego No, no me da Erlans, ven aquí, tío Estoy intentándolo, coño Estoy dándole la vuelta Tío Lo frajeo de la equipa también Erlans, ven aquí Qué folla de qué Se lleva un subfusil inútil No, mira Pato 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 Buscad y destruir Qué tanto, Pato Pato Destruyen el objetivo Pato, ¿qué hacías viendo mi directo? Este mano ha criticado está en directo Voy a ver qué hacen Yo estoy poniendo un punto caliente Yo estoy poniendo un punto caliente Mira qué lío, mira qué lío Me... No, se me acaban las balas Tío, qué lío le he hecho Qué lío les había hecho, tú Qué tonto, por la madre Tío, que no estés tirando Tío, Javi Casi un la lío, eh No, no, casi te la... Se te la lío ya a ti Te la iras ya a ti Pero que me he quedado sin balas, tío Empieza a disparar por ahí Me da la vuelta ¿Os he visto a los tres ahí? Lanz, ven aquí No, que no me he enseñado 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 Es un amigo ese juego Tío, vente, vente Vente un rato, tío Vente, vente a zombies conmigo Sí, a zombies voy a hacer Tío La AM La AM Será posible Comparte equipo conmigo Y no, no quiere ahora El... 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 el pacho lo tiene? No Con todas colocias Me lo tengo que coger Me lo tengo que comprar Pero que dice que yo ahora que ha dicho Nada, que se ha ido a vender el juego, ha dicho Que va Ha dicho que se iba a dar una ducha Pero que ya no, a ver Ori, pero yo no he dicho nada Que bien Madre mía Con el agua encima Y me toca con el agua, joder No he dicho nada Solo he dicho Lo único que he dicho ha sido que Que dice, pero eso yo no se lo he dicho, eh Que dice Me voy a contra Irland Yo lo único que he dicho Sacar este juego es una mierda Y lo único que he dicho Lo único que he dicho es que iba a vender el juego Ya está Madre de Dios Nada Nada Hemos conseguido el satélite Ah, tenemos el balance de nuestro equipo Ah, muy bien, eh Nada, tío, el Horineco y yo, tío, somos la mejor pareja Nada, nada Si, si no le hace tirar de uno Joder, si es que no lo juega en mi puta vida este Joder, si es que no lo juega en mi puta vida este ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Te callas? Salté lite en la base Recuperadlo Si, tío, el primer es... Pero si es que están... Si es que es increíble Están los dos ahí Sí, gracias a los dos ahí campeando Ya se ven muy sin un frasco Hola Oye, tío, si es el pato de Sani Mixta, ¿no? Esto, el gato Pero, Erlán Pero, Javi, Javi, que si le va a cinco es una más alta A ver, si tengo una bala y yo ponla ahí, Diego Pero, tío, Javi, el deja de ca... Oye, ahí, Javi, campea El mío se está campeando El cero de mierda ¿Que yo estoy campeando? Vas a campear a quien yo te llevo, ahora Que yo no estoy campeando, inútil Venga Venga, Javi Vamos a... Vamos a meter la lucha ¡Fía! Venga, Javi ¿Qué dices del agao? Mentiroso Pero si va un palo, ¿no? Sí, pero te he matado Es que malagao es el agua, de cojones Ay, Dios No me lo creo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Tío, Javi, deja el puto campear, coño ¿Dónde está la puta estatua? Lleva medio ahí ¡Páceme la, páceme la, páceme la ¿Cómo se pasa? Ya no, ya no Ah, no, se la ha pasado a Javi Jajaja No, ponte lo malas, Javi Que folle más matado, tío, eh Tío, que está totalísimo Esto no vale a Gesipa, desgraciado Buena, Gesipa Hostia, si no me cambio las rachas Oh, tira wow, ves, tira wow Oye No, no lo tengo No muere Es que Erland, no estás a mi nivel Erland Javi, que están los tres muertos Pato, Pato, ¿cuánto tiempo llevo jugando? Sí, yo qué sé ¿Cuánto crees tú? Pues un día, ¿por qué te escucho en el directo, Básicamente? Mierda Sí, sí, por eso Javi, que soy buenísimo, tío, es que este juego soy la polla, tío Eh, ahora eres buenísimo, yo antes te quería ir a zombis Es que quiere ir a zombis Es que me quiere ir a zombis Si votaba también me matan de igual ¡Costia! Es que me ha rebotado Tú muérete cuando te saca la polla, tío Es que Javi, Javi, por qué va con la pistola, tío Es inútil Porque me iba a ser mala en la otra Jajaja 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 ¡Voy a moverme! ¡Atrás! ¡Hemos perdido el satélite! Te riman los cojones y el pulm... El pulm y la bala, tío, no se mueren A ver si sale, a ver si sale... A ver si sale, a ver si sale... Por favor, Javi... Ojalá sea no... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién se le dices? Ya lo sé... No... ¡Ejo de puta! ¡Hala! Aprovechó la disputa... ¡Papala! ¡Una bala, jexito! ¡Mira, jexito de uno! ¡Dame, jexito de uno! ¡Hala! ¡Pil, a ver si sale! ¡Pil, a ver si sale! ¡Pil, a ver si sale! Bueno, el pato que no... ¡Ahora me ha matado con jexito! ¡Está! ¡Está! ¡Oh, wow, que chas! ¡Es que se me han olvidado cambiar la racha! ¡Y remontamos! ¡Es que somos buenísimos! ¡Mátame, Chori! ¡Tire! ¡Que la gente las nubea, Chori, coño! Si me lo decís antes, pues lo hago antes No, no, no Vale, ya está, Jory No Que si, que si Tío, el lance, ¿te quieren morir? Ah, ahí está el Rima, está ahí ¿Quién es otro y es otro? Tiro piña a la casa Hostia Mátala, mátala, mátala Está una bala, tío No No, no has hecho eso No, no, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, prima No Yo me salgo, es que no puedes fallar eso, tío Jory, tío No, tío, no puedes fallar eso No me ragues por una bola ¿Qué te crees, tío? Me mato, me mato, me mato Oti Hola Hijo de puta Vamos, puñamos Hola No te subas, ahí ahí Gasolinera, uno, uno, va Qué buena esa Buena, venga, qué bien Es que se ha reinicido ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que la tira en el medio de la calle, tío ¿Qué dices? Oye, no campes aquí, tío ¿Cómo la coges? Nada, tío Avanzo el pato 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 No El agua una bola en medio No puedes la recuperar, es que seguro ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Qué campero, es de cojones el tío No, no, la bola, la bola, cuidao Te cubro, te cubro Aguanta Soy el mejor Pero si detrás de esto, tío Eh, ¿qué cojo? ¿Qué coño, tío? Nada, nada, nada Vamos, papo, vamos Tío, que si para que voy igual que tú Y llevo guardando el tío Tiene el lua uv para orientarme ¡Jajaja! ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! ¡Yo! ¡Qué va por detrás! ¡El que va por ahí, inútil, es giraros! Me estoy siguiendo solo, ¿eh? ¡Nah! ¡Toma! Me voy a ir ¡Jajaja! 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 ¡Nooo! ¡Qué ascoleta! ¡Tú yo no voy a jugar más! ¡Voy a tener el lua uv para orientarme! ¡Voy a tener el lua uv para orientarme! ¡Malísimo, tío! Como vea un uv enemigo, me voy Lo digo, ¿eh? Lo prometo ¡Ya pasó nada más! ¡Os lo juro! ¡Se ha reiniciado! ¡Estoy muy grave! ¡Estimos! ¿Más? ¡Hola! ¡Más, dice! ¡Dice un abajo! 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 ¡Joder! ¡Joder, joder, tío! ¡Qué malo! ¡Toma! ¡Joder! ¡Tú yo no puedo jugar con este equipo, eh! ¡Lo digo en serio! ¡Qué fácil! ¡Contacto enemigo! ¡Pero qué kills! ¡Si estoy llenando por la puta, vuelo todo el rato! ¡Inútil! ¿Quién ha sido el único que va? ¿A dónde vas por ahí? ¡Ah, no! ¡Que vas bien, que vas bien! ¡Nada, nada, nada! ¡Tira, tira! ¡Así se tira la piña! ¡Joder, tío! ¡Voy a ganar la partida, va! ¡Matar un poco! ¡Escarab enemigo así! ¡Cabale, este que va a quedar! ¡Mira que te va por ahí! ¡Ah, el G-chipa! ¡El G-chipa lo va por detrás! ¡Vamos! ¡Que tiene coche! ¡Que tiene coche! ¡Corre, G-chipa! ¡Ay, que lamentable! ¡Qué lamentable, Jesús! ¡Joder, tío! ¡Javi, tío, eres un puto campero de mierda! ¡Venga, G-chipa! ¡Y no muere el pazo, Donald, tío! ¡Tío, es que vaya puto campero de mierda! ¡Javi, eres tenil! ¡Tú, yo no juego más enlace con el Brimax, eh! Os lo digo. ¿Pero qué te pasa a ti conmigo ahora, joder? ¿Cómo fallas ese tiro de uno? ¡Pero cómo quieres que no nos falle? Si tengo dos más apuntándome, tío! ¡Jajaja! 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 ¿Y tú también me tenías a mí? ¡Pero si eras tú retrasado! ¿Pero qué dices, payaso? ¿Sabes qué? Si te he muteo yo y tú también somos los dos, ¿no? Son dos barreras, lo sabes, ¿no? ¡Jajaja! 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 Otra mierda de mapa, oye... ¡Jaja! ¡Otra puta mierda de mapa! ¡Por qué más, por qué más! ¡Qué más! No hemos jugado aquí, retrasado! ¿Y el punto caliente qué? No, los huevos Ah, que hemos ganado A mí me llegó a 30 puntos Que el aqua es tonto Ya han llegado a 20 Ya han llegado a 30, tío Sois malísimos, por cierto Persona Qué puta mierda, tío Que el aqua es tonto Ya han llegado a 20 Ya han llegado a 30, tío Tú, ¿por qué me escucho a doble? Quita eso Sois malísimos, por cierto Tú, tío, quita eso Quita eso Dale ya Tú, ¿por qué me escucho a doble? Quita eso No hay retraso Solo el del aqua Que puta mierda Quita eso ya, tío Pues voy a ver a Franco, eh Me da igual ya Voy a mutear al Prima Si así No, 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 jori No sé qué Franco llevo, tío Este es un Franco híbrido Un Franco que es ligera Y es no sé qué No sé qué No, 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 jori No sé qué Franco llevo, tío Se ha cambiado de equipo solo pa' matarme, tío Se ha cambiado de equipo solo pa' matarme, tío Se ha cambiado de equipo solo pa' matarme, tío Se ha cambiado de equipo pa' matarme, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? Cago en diez Ya, ya, ya ¡Hostia! ¡Oh, joder! ¿Pero quién está hablando de lo de pipa? No Dice que si le da tiempo que me lo compran ¿Hoy? ¡Hoy! Sí ¡No! Me lo compran... El jefe no lulu, tío Me jod... Oye, como hago a tu... Como hago a tu solo Correndo... ¡Anda! Hostia, tío, de verdad ¡Qué pesaos! ¡Telgardo por la espalda! ¿Quién queda? ¡Pesa! ¿Quién me ha dejado? ¿Quién me ha dejado rojo de vuestro equipo? ¡Ah! No, si quieres... Si... Si... Si es que me ha dejado una balda... No, si quieres te hago frente... ¡Estando! ¿Vale? Buscar y destruir Madre mía, que especialista tengo puesto No hay nada... ¡Ah! Pero yo quiero jugar una telestima práctica... ¡Voy! ¡Tienes! ¿Por qué me dais a mí, inútiles? Nada, nada... ¡Inútil! Madre mía, no hay nada... No hay nada... ¡No hay nada! ¡Que lo mueres tu! ¡Quiero ver eso repetido! Quiero verlo repetido, tío Quiero ver eso, que eso es repetido, tío ¡Ela! ¡Arriba, arriba, arriba! La bomba está ganado ¡Venga, venga, 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 aquí pasó ¡Una, dos y tres! ¡Hola! 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 Mira ese grito, aqua, aqua, escucha tu voz ¡Hola! ¡Anda, mira! ¡La, la, la, la! Quiero ver eso, que eso es repetido, tío ¡Ela! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se escapa, se escapa! ¡Wow! ¿Se ha caído a la palvación? No, no, nos lo hemos atado ¡Hala, tú! ¡Qué guadana es! ¡Dile, dile, adiós! ¿No tienes el lente de adiós? ¡Hay que poner adiós! La bomba ha sido desactivada Nueva ronda inminente Nuestra victoria es inevitable ¡Qué bien lo hace el tito Agua! Mientras el Grima pilla Pero tú sabes cómo mamás a Daniel ¡Hala, Dios! Buscada y destruida ¿Qué, qué, qué, qué? Es que La mierda de la pistola esa Valente mierda ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Está saltando? ¿Qué se cree el que se está saltando? ¿Quién es el que está saltando? El G-Pap hijo, ¿no? Tío, de verdad, qué pechado es Pues no, no lo es ¿Qué te van a pillar por detrás, hijo? ¡Hala! 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 ¡Hala, hombre, ya! ¡Huy! ¡Huy, uy, uy, uy! ¡Huy loco, aquí la vaza la misión! ¡Huy loco, ahoy loco! ¡Huy loco, ahoy loco! Vale, ahí está Te queda el más malo de su equipo ¿Suena? El G-Pap cambió de arma ahí en la pared, ¿no? ¡Nos sirve de nada! La ronda casi ha acabado Ajusten la estrategia para la ronda siguiente Qué suerte que tienes, tío, qué suerte La dilación removida de coña, tío la ligera tío al final del mapa chavales me he puesto me he puesto un arma un tanto especial porque va a 0 4 y así no se pone pero 4 jajaja el brimax el brimax matarle matarle dala toma con la escopeta si es que será mirale que es cierto nada y se la hace ya verás con el brimax que es mas malo es eso que es eso es que tío es lamentable el brimax quiero que lleva tío es que llévala que es eso tío ya ya eso lo digo yo iba con las spaz por el medio del mapa tío yo se la ha puesto ante prima pero que era mentira gilipollas ya me he cabrao me he puesto esto es lo primero que he pillado a ver que es eso Arriba, arriba, arriba ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, porque la había visto en el camo ¿Pero qué era eso? ¿Qué es eso? Un Baztoka tío Qué bien con el objetivo Hostia mira, joder, por ser bueno es Baztoka eh Mira y luego tira unas ondas expansivas aquí en la clase, no sé qué coño es, pero mira, ¡Oye! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Me está muerto! ¡Una bala, tío! ¡Joder! ¡Le he dejado una bala, tío! ¡Mira esto! ¡Mirale! ¡Mira la onda expansiva! ¡Mira la onda expansiva, tío! ¡Mira, mira! ¡Mira qué brava es ese, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios, tío! ¡Las pas, tío! ¡La mejor escopeta del juego! ¡Destruyan el objetivo! ¡Bomba adquirida! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hazla! ¿Dónde? ¡No! ¡Tío, qué asco, Dan! ¡Los dos al fondo del mapa! ¡Hay uno haciendo el World Run, tú! ¡No vale la pena! ¡Hay uno haciendo World Run ahí! ¿Pero qué hace? ¡Nada, nada! ¡Ahí está, amigo! ¡Es tú mi cojones! ¡Erlandz! Dale, 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 Erlandz. ¡Pero si no, no sé dónde están! ¡Ahí en la casita, en la casita y uno! en la casita, en la casita nada, por lo que veo el Javi por lo que veo el Javi sigue siendo igual de malo ahora me tira un poco y te pido el rojo rojo yo he visto a el Horineko haciendo el Warrun hace media hora y no lo había matado según ha empezado la ronda ya estaba ahí increíble increíble mira, como que le he petado eso pero que coño es eso, si es que este juego es la puta polla el juego es este de mierda que sapo vete a la mierda debe cumplir la misión, solo queda usted yo he escapito, está cantando bombas seguras lo ragueo solo yo que vale, ya voy vale pero prima está en verde está en verde y está en verde que le deja pasar si bomba y enemiga en A toma es que prima si no se te ha no saber jugar que vergüenza eh prima déjate que quiero probar una cosa por favor, habéis ganado el reto, me da igual me tiene volteado seguro por favor, prima hazlo se lo ha hecho sin querer tío se ha salido es que ¿quién coño pone una carga que se hace un portal de repente tío? jajajajaja es que es la joya tío es que javi a tiñeca tú que le estabas trayendo tío el puto javi en serio estaba yendo hacia ahí agua agua asómate al balcón de verde asómate al balcón va va si pero con el miedo no lo hambre mialo no venga oh 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 este arma es tan bonita a ver algo para hacer agujeros negros oye ¿a quién he matado el de balcón? a mí a la agua no no a mí a ti ya la agua a ti ya la agua meto los dos no se da cuenta la arma que llevo no ha dejado la cuenta en serio la ventana le vamos a ganar la partida ¿cuál? la M1 no ¿qué? no me van a venir aquí están tirando stuns míralo ¿qué dice el stun este? hay mape tío no me van a dar una bala y me echa de su tío me van a dar una bala cayendo el rata Javi el ingés y huye de ahí que cerda haga tío no 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 hay ahí ya el pato tío la nariz está mierda la partida la nariz está mejor tío Javi antes el no 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 ahora vengo el pato tío con el bazooka ahí sí es la puta ósea hace bazooka eh jajaja jajaja oh que sea mal得 ser con la ligera de mierda ESBI wasted hola que cerdo ostia ostia de la vazooka p imagino mirate jajaja que no da ninguna la cu intuitively jajajaja jajaja como te chulea esto tiene un toma esto tiene un toma soft explosivo de esas Que lleva a los Kikos la claseta, joder, no me he enterado Pues si lo hubieras oído Yo quería lanzar pecho porque he ganado Pero ¿quién ha ganado? No, yo no he ganado, pero a tu madre me la he fallado ¡Ooooh! ¡Ooooh! Voy a hacer un directo de batallas Lo hago yo, y que os vean ahí todo Que no, que no abandona, no abandona Ha dicho que a la próxima que se pique tanto, pues que se pira Se pica solo Es como tú, comiéndome el bollo Es porrares, tío Menos mal que ayer a la mañana cuando estaba con el Jodi Y me dijo, nada, es normal que al principio pues filles tal Pero luego es buen juego, creo que me dijo algo así Y ahora dice que es una mierda Sí, hombre, una polla Vamos por 200 copas Una, tres, cuatro a la más Mira, mira Ah, mira, mira el Pablo Qué viciado el Pablo ¿Qué hace terminal? ¿Cuántas llevan el Pablo? Hostia, ponlo, ponlo Tío, va a unos días 4.400 Espera, 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 espera GESIPA, GESIPA, GESIPA Para, para, para GESIPA GESIPA Pero, Javi, que yo me acuerdo que bajó a 3.600 o cosas así Y ya tenía 4.400 unos días Que sí, tío Vaya viciada Joder, que sigue viciado a la mierda del juego ese Como no tiene Play 4 Claro Es eso, tío Hostia, con el GESIPA y con el Jodi, ya está Madre mía, pero tío Con el agua, con el Javi, tío Me voy a poner la arma pro ¿Qué ha hecho? Yo sí que me la he puesto ya El arma pro Me da igual ya Yo también voy a Franco Terminal, baby Increíble, increíble Mira que cifra, que blue tiene O dos, también Es que no te veo, no te veo Hostia Joder Pero si no me ha tocado Yo pasé con el Franco Si va a estar con sangre fría A ver, que esta clase lleva sangre fría Mira, trae Trae, trae el Franco Trae el Franco este A ver, a ver cómo va Mantén el inútil Anda Una seiva Una seiva ¿Quién me queda? Señor Javi El puto enfermo que está escondido en una roca El que está donde se revisa el equipaje El que está en un bar Está ahí de arriba seguro Izquierda, no Ahí no Mira el Javi, tío Ahí, ahí Están unas plantas, tío Están unas escaleras mecánicas, tío Bomba enemiga, tío Está mirándote el avión Sálate Javi entra y dispara a la izquierda Javi, Javi Javi, Javi Tío, que lagazo Que lagazo Gesipa Gesipa la conexión ¿Qué es eso, Javi? Qué malo eres, Javi, cabrón ¿Qué es eso, tío? Mala, yo con el bazooka Ha puesto el bazooka Qué cerdo Sí, yo también me lo he puesto La bomba ha sido desactivada Dominio inminente Prepárense para la siguiente ronda A que te meto dos pollas En la boca Inútil Banco Banco Bueno, voy con la Rx, chavales Vamos, vamos, vamos Nadie tiene huevos a asomarse a A, tío Tú me da miedo Es que van a saber en qué esquina están estos cerdos, tío A ver Hasta poco tiempo en la misión Se nos acaba el tiempo, vamos A ver dónde están campeando en una esquina de esta Hostia, ¿no se puede activar desde arriba la bomba? Buena No me lo estoy creyendo Buena Es que esto Es que esto No me lo creo Nada Mala normal, tío Falta el tonto No es que da el tonto Digo, 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 digo Espera, porque lo mejor ha sido lo que he dicho Qué raro no se puede activar la bomba desde arriba O sea, es que ya se lo he dicho todo No me lo estoy creyendo Pero, espera, ¿desde dónde? ¿Qué la has matado? ¿Qué la has matado desde aquí? Sí Es que es tonto Es que es tonto Es que hay que verlo en el directo Chavales poner todo en el directo y a verlo Un chau Anda, mira ¿Qué haces? Javier me ha pegado Casi, Javi Lo he amalado, eh Pero no Dios Madre mía, cómo le he puesto una bala Hostia, puta Una bala que le he dejado Me tengo que reír, Acqua Me voy a reír de todo Me voy a matar Derecha, arriba, derecha Que quiero matar al Acqua Pero muere, sí Que quiero matar al Acqua, tío Acqua, cómo me has esponjeado Pero si al Acqua Pero si al Acqua no la has tocado, ¿qué coño? ¿Cómo que no le he tocado? Pero si le he tenido que meter con la mierda de arma Pero si te tocó con la mierda de arma no sé cuántas balas No, me voy a matar al Acqua No, me voy a matar al Acqua Porque se regenera muy rápido aquí, eh Por destruir Que no le he dado, dice el otro inútil Destruye el objetivo Oye, Mook, las cosas estas que llevan azules en la de la bazooka Son portales mágicos de esos Cuidado, eh, cuidado para aquí Sí Hostia, puta Venga, pues para allá que tengo a uno Vamos, gracias equipo, gracias De nada, de nada Que no muere Y tira la mierda esa Esta es una puta Mira, mira, tira Hostia, mira, si tengo el UAV Sin quedar Nada, pues nada Pero si me lo son dejo una bala Que campero es, tío Yo digo que no me voy a hacer tan cero Pero estoy con la complicación Es limpio, es limpio Agua, ven, ven, mira Ven, ven, mira Hijo de puta No se me va a tirar esto Adelante UAV, chicos Hostia ¿Cómo va esto, tú? No me lo creo, Jory ¡Uy, Dios! Bueno, y el otro No me ha jodido Es que te hizo esto, tú, UAV Me han tragado mi... Escucharme, escucharme He tirado de los portales Y me han tragado Me he cago de estampa Que me ha tirado UAV El puto pato, tío El cerdo Que me han tragado mis portales Tío, me han tragado mis portales No, no, Acuad, ya te la he devuelto Hay uno Hay uno en la izquierda del todo De B Ha pasado Ha pasado Ha pasado con el... Con la puta mierda Con el... Con el este tú Con el... Claro, si está al fondo campeando ¿Qué fondo? ¿Qué fondo? Al fondo de su base ¿Qué coño? Resta poco tiempo en la misión Bomba adquirida Ahí va, ¿y eso? Tío ¿Dónde vas? Tío ¿Tú te escapabas o qué, Javi? ¡Eh, míralo! ¡Hotia! ¡Ah, brilanzad! ¡Hala! Muy fácil ¿Cómo le daba a Javi ahí? El agua se ha... El agua se ha... El agua se ha cañado desde que le he matado Se lo he matado yo Javi, Javi, Javi Javi, se lo digo que hay una para James Bond ¡No! ¡Agua! ¡No, no puede ser! ¡No tenemos! Te va a operar el cable Te va a operar el cable Ajo, no lo pelees fácil Lo que pasa Afuéntalo, tío Se vas a matar a uno, fijo No te rayes A no ser que te lleves esa piña No le mates, ¿eh? No le mates vosotros, tontos Eso va a mostrar ¿Qué si es el agujero negro? ¡Vaya, no! ¡No sea el agua! Anda, ¿y esto qué es? ¡Cógelo, cógelo! ¡Hala, hala! ¡Que se lo lleve a todo, tú! ¡No! ¡Es tu, Javi, eres un mal, tío! ¡Javi, tío! Que ya va Lleva uno, dos Lleva uno, siete Tiene uno, seis ¡No, eso, mira eso! ¡No! Ese cohete, tío Llego a matar con el cohete Yo, tío Sí, se me va la cabeza ¡Para el clau! ¡Uno! El radar se le ha pasado Se ha puesto el radar Oye, Pato ¿Qué has hecho con las dos Play 3? Joder, ya, y ya, y ya ¿Eh? ¿Qué dos Play 3? ¿Qué has hecho con las dos Play 3? ¿Qué dos Play 3? Yo no tengo una ¿Y qué has hecho? Ni una coja Por tenerla ahí ¡Hostia! ¡Oh, colgación! ¡Oh, colgación! ¡Puntos dobles! ¡Puntos dobles! ¡Puh, puh, puh! Joder, y como yo apunto dobles Sabes que me ha jugado privado, ¿no? El FIFA ¡Liga, no del Liga, no del Liga! No, no, que no hay nada Que no hay nada ¡Modo tu puta! ¿Qué va a haber? Tú, han cambiado Han cambiado Y ahora en especial Te has jodido Me he posicionado A la hora de buscar partida Estaba distinto ¿Qué? Claro, tú ahora buscas partida Ya me he decidido A cada dos setenta cosas Que se despeciean ¿Qué? Nada, que te olvides Que no me he hecho nada Vamos No me he hecho nada Puta mierda ¡Vamos al FIFA! Venga, iros al FIFA Primo, vámonos al zombie Eso ¡Vámonos! Dios No, se la collage Si no quieren ir al FIFA Venga, va Únete, Javi Voy a sacarme Tuyo, vamos cinco o seis horas En el COD, tío, chavales Venga, ¿alguien más se viene a zombies O se lo piensa? ¿Alguien más viene? Aqua y Jesús Tenéis cinco segundos Pato, ¿te vienes a zombies? Yo no, así que Aqua No Vale, vamos, Javi, tú y yo Vale, vale Aguantamos rondas o hacemos algo ¿Qué hacemos, chavales? Que me están actualizando las partidas Pero no se acaba de actualizar El Aqua no se entera Tú, que se añade el zombie Pero que se actualiza Que se actualiza solo Que da una lista de partidas No hay que actualizar nada, Aqua Me pone actualizando listas de partidas Y no se quita A ver, yo por eso Quítale, para que se quite Si te digo que ha hecho No, le dao, le va a cancelar ¿Eh? Madre mía Ya hacemos ¿Qué es el zombie? ¿Buscarte? No, ¿por qué el TS? A ver, yo ya estoy de privada, ¿vale? Y es que no quiero jugar más privadas Llevamos cinco o seis horas, tío Vente, hazme un zombie Eh, jodí Estupendo El maquillaje y el... FIFA, FIFA Aqua Vamos para el FIFA Está en Jési también FIFA, FIFA, FIFA ¿Y esta noche, doctor? Yo esta noche me quedaría como ayer Hasta uno así y ya está Porque Big Black no puede morir Big Black, tenemos que comprarlo Soy la única que pienso Mira, Javi, ¿tú madre qué hora llegará? Si lo pillas, ¿qué hora llegaría? ¿Se le va a arrancar esto? Nueve Nueve, pues, mira A las nueve te vi ¡Bien! Yo hoy me quedaría Después de cenar hasta las dos de una ya Mañana se juega Si estáis Aqua, por favor Eres tú el que tienes que hablar al final, ¿eh? Tienes que decir tú ¡Vamos, FIFA! ¡Vamos! Te lo puedes creer, Javi ¡Vamos! Te lo puedes creer Sí, sí, sí Sí, me lo creer, me lo creer Si están en zombies estos dos Chavales, me he quedado una kill y tengo la Bolt de oro ¡Tengo la Bolt de oro! ¡Let's go, bots! Voy para FIFA Muy fácil Ha dicho Bolt, ¿no? Nos ha llamado mal Bolt, ya solo me falta la Type Jojo Ya, solo Eh, eh, pero tengo ya 11 de cabeza, ¿ve? Ya 11, es fácil Sí, va ¿Vamos o no, Chae? Javi, ¿verdad? Aqua, vamos Voy a subir el volumen del juego Déjame que ponga un trozo de madera fina para que no entren los zombies Voy a subir el volumen del juego, anda, y el grupo, de total ¿Qué hizo? No sé Mi arma antigua estaba pasada de moda Javi, píate el pico Hostia, un GTA entre todos Sería aportable, eh Un buen GTA, tío Competitivo de GTA, tío Hacer partidas de equipo de eso El Cosser da disgustos, en verdad, ¿eh? Si lo pensáis Por favor, lo de a ti Me ha hecho No, en verdad, no Y lo que mola, matar a todos Es que es que si pasa, no le pasa Ya, eh Bueno, ya estoy Tito los cómics, tío Fijo esto, me pongo la X bien Píate eso, Javi ¿Qué? ¿Qué? ¿Me pillo esto? Sí, sí, píate la peor ¿Qué? Javier, los cómics de eso de que van, macho Es muy raro ¿Eh? Activar para las atracciones, creo Ojo, eso le pasa al Pablo Con la Royal Clube, clube, clube ¿Tiene que volver al club o algo? ¿O estás ya? No, están con sus amigos No sé si se ha ido a jugar No, lo digo por eso El Chakar se ha ido Se ha picado con vosotros Le voy a preguntarle Yo tengo el Blacos 3 Yo donde me digáis voy a jugar, ¿eh? A mí no me liéis El Aqua ya no ha jugado a Blacos 3, ¿o qué? Uy, chay, chay, chay ¿Qué juego, tío? ¿Qué juego, tío? ¿Qué juego, tío? Pues, pues, ¿qué hablas? No hay nadie En plan, no hay TS ni cosas No, claro, tío No ha dado una vinita Pero digo que Pero digo que no hay privada Y esas cosas, melón Dios Nada, déjalo Le voy a poner a Chakar Donde ha ido Como le ponga Vender el juego Uy, le iba a poner ¿Dónde has vendido? ¿Dónde has ido? Javi, he abierto Nada, hay que cambiar La equipación del club, tío Y el puto Kronik Que no se meta Cambiarlo Pipa Pipa Una moneda Sí, cógela, cógela No me carga a ti El puto club ¿No puede cambiarlo? No, no puede cambiarlo ¿Te cargas así a ti? ¿A quién le interesaría esto? Sí Eh, tú Eh, Neko Neko ¿Qué es? Puta madre La tuya Ya estoy Me está cargando La vergüenza esta de juego Tío, aquí hay una cabeza En un robot Ponte de ahí Ponte ya Colócate ya Hacelo, te abajo Eres MCO ¿Qué haces ahí? Cámbiate de posición Nada, mis cajanes ¿Qué haces? ¿Qué soy MCO? ¿Cómo han quitado dos MCO? Que no Ah, y cambiamos la formación Claro Joder Que aquí el dictador es Messi ¿Eh? Aquí el dictador es Messi Tú, pero Javi ¿Cómo puedes morir ya dos veces? Venga Eh, no Calla, mira Tengo esta, chavales Ah, lo de la derecha abajo Esta no, esta no ¿Ah, sí? Pues no se cambia Ah, pues a mí no Necesito más cosas de estas Porque no se cambia la formación No se cambia la formación Ahora, ahora, ahora Vale Javi, busca una cabeza por aquí No, esa, esa La cabeza de un robot Aquí pone cabeza Sí, cógela, cógela Cógela Ven para acá Cuidado Venga Estos son como los perros Eres turbo o diestro, Javi Ponla aquí Ponla aquí Cámbiate, cámbiate de posición Tú, déjame mirar A ver, a ver 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 A ver Pues tío, no Jesús Mata tú Mata tú Que yo no tengo bala Trata la vuelta, Javi Eso es una mierda Javi, Javi No pases del ponte Mira, Gessy, tío No se puede contigo No pases de la mitad Yo era MCO Soy el MCO ¿Cómo que mentira? Normal ¿Cómo que me ha MCO? Mira eso, mira eso Mira eso Que posición era yo Ay, yeah Llega, piña tú Vale, ahora Ven, ven, ven Yo siempre se MCO Ven, ven, ven Déjala aquí Yo siempre se MCO Ponla ahí Javi, silencio ¿O qué? En fin, nos molestamos Sí, silencio Venga, chao No te va a servir de nada Ahora yo pongo esto Y se pone Y se crea algo Tú, tú Cógelo Tú tío, la munición macho Parece así Vale Voy a pillarme aquí Un arma Saludad a mi pequeña amiga Pequeña de verdad No te va a pillarme Tío A ver Esto va en alguna parte Es verdad Es verdad Tío Tú, tú Me ha quedado un toque Me ha quedado un toque Yo me ha quedado un toque No Lo podría haber Lo podría haber hecho Acuchillando Pero bueno Lo hemos superado 60 tickets ¿Y eso es lo que te hace? No sé Para activar a cosas En máquinas Hay máquinas que te Cuestan tickets A ver ¿Qué puerta abrimos? ¿Esta? ¿Esta o la de allí arriba? Esta, esta, esta Es como aquí A ver Voy a donar Vale Es que hay máquinas Es que hay máquinas Y las que te piden tickets Necesitamos activar la electricidad Y yo no sé No sé dónde se hace Hasta aquí me he quedado yo Que no nos maten Que no nos maten No nos maten No nos maten A ver A ver Yo qué sé Yo voy a hacer aquí La pelota Dale a una flecha A la que te diga Se pone algo en plan usar Hostia Tú, tú, ayuda Va Que pa' qué En serio Me hincho a tiros a la cabeza ¿Qué pasa, eh? No mire por el, ¿eh? No me hagas, ¿eh? Ahora No sé Ahora no sé Si puedo activar ¿Qué? ¿El qué? Viene como a canadar Ven conmigo por aquí Es que no sé Dónde está La electricidad Pero es que Esta mañana Con Chacal Hemos escuchado Que nos decían Como que estaba Aquí abajo Ojo, ahora que estamos A principio de ronda El arma me dejaba una Sí, yo también creo eso Decía que estaba Por aquí Tú da vueltas Por aquí Hostia Esas son máquinas Para hacerme Lo de los tigres Hostia, hostia Hostia Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vete, vete, vete Estás matado Bueno, yo me tengo que ir Adiós, Javier Chao Dios Adiós 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 Gracias.